Preguntando a quién me conecto No empezó Ahí está configurando ¿De quién es el...? Ah, está bien, genial Pero Patricia, ¿te podés silenciar Mientras no tengas que hablar así? Sí, 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 tenés razón Hola a todas nuevamente Ahí estamos transmitiendo Bienvenidas a todas otra vez Simplemente se desconectó el modem Nada muy importante, ¿no? Cosas que pasan todos los días Así que aquí estamos para la parte 2 ¿Saben de alguna que no anda en este link? Pásenselo, vayan a buscarla Así estamos todas en el mismo lugar Tenemos poquitos espectadores Así que... Sí, me están diciendo que no... Que no pueden Pero aquí me ponían recién Alguna que no esté logueada Si copia el link del YouTube Y lo vamos pasando Ya somos nueve Y van llegando de a poco Hola a todas las que andan regresando De todas las que... Hola de nuevo, Den Todas las que sepan que estaban en esta capacitación Que éramos unas miles Váyanse pasando otra vez el link No sabemos cómo es que genera El nuevo link para la transmisión en vivo Así que seamos solidarias Y pasémosela a todas aquellas personas Que no están todavía acá entre nosotras Gracias, salen todos Genial Hola Lau Hola a María Eugenia Cami Mili Hola a todas Y enseguida empezamos Perdón la demora Repito Me murió el modem básicamente Una cosita Un detalle Un detalle Pero qué suerte que ustedes estaban puntuales, ¿no? Qué bien que ustedes estaban ahí esperándonos ¿Cuántas van ya? Ahí se lo voy a pasar a alguien más Que me lo está pidiendo Ya somos 70 Solamente nos faltan 200 más Ah, 65 Me pueden dar 70 Bien A todas las que están llegando Hola Monse A todas las que están llegando Si le pueden solidarizar el link De esta transmisión a las demás Hola Mica Se los agradecemos Porque no sabemos Cómo es que lo genera Esta relación Y se estuvo Entre Zoom y YouTube Así que por favor Compártanselo a las demás Mientras tanto les cuento Que ya está guardada la primera parte Se guardó sin comentarios Por favor no lo tomen Como un acto de censura a nadie No sabemos exactamente Por qué sucedió de esa manera Porque en ningún momento Pusimos que no se guardaran los comentarios Claro que no Al contrario Había un montón de aportes súper ricos Así que Después Dani va a pasar también Va a recordar el mail de capacitación Para que todas las que tengan Dudas O acortes puntuales Lo puedan hacer a través de ahí Y por supuesto Esas vías también están Para Para todo tipo de comentarios Gracias Rocío Que lo pasó como Se tiene que buscar Por webinario de inclusión Y ahí aparece el vivo Y también ahí lo mandé A las jefas de capacitación Para que Lo tengan Presente Por si alguien Les consulta Julia nos cuenta Que ningún vivo de YouTube Los guarda Ah y Julia No sé si me hiciste sentir Muy bien conmigo misma Porque yo ya estaba Pensando que le había fallado A las 270 personas Que participaron Muy bien Ya estamos en 170 casi Así que en unos minutitos Empezamos Vero vos estás lista Sí Dani Sí Genial Démosle un minutito más Que llegan todas Y Ayer te están alejando Acá hay unas hinchadas Muy raras La gente se tira Mucha flor Mucha flor Nos decimos todas cosas lindas Cada una tiene su hinchada ¿Ves? Por ejemplo Montse me dice Eso es lo más Gracias Montse Después te paso el sobre Cuando lleguemos a 200 Si les parece Empezamos Así Nos alcanza Hay que aclarar Juli Que sin Sole Y sin vos Hoy no estaríamos Todas conectadas De esta manera Porque muy gratamente Superó La cantidad de inscriptas Que esperábamos Así que Gracias a tu trabajo Y al de Sole Que está En silencio Pero siempre presente Pudimos conectarnos Hoy Así que Sin ustedes Tampoco podríamos Hoy estar Realizando este vivo Ay Daniela Sos linda Están haciendo El trabajo Que no se ve ¿No? Un poquito esto Que a mí me gusta Tanto de las guías Que siempre nos estamos Acompañando Y sosteniendo Como patrulla Tanto en las comunidades Y nosotros también En el Consejo Nacional Así que Gracias A su servicio Mi vieja Bueno Estamos casi en 200 Así que Dani Si te parece Perfecto La señora Vicky Aleda Quiere entrar al Zoom Y yo no la estoy admitiendo Mirá que bien Que hago mi trabajo Perdón Vicky Perdón Todo suyo Así que tuyo Dani Y también estás Vero También estás ahí Desmuteada Para empezar Bueno Chicas Bienvenidas A esta segunda parte Del webinario de inclusión Vamos a dar comienzo Con esta sesión Que es sobre motricidad Y desafíos sensoriales Y le vamos a dar la bienvenida A las chicas que lo van a dar Que son Ache Vero Y Valen Va a empezar Vero Después Vamos a hacer una actividad Como ya les habíamos comentado Al final de la De la primera parte Vero Todo tuyo Bárbaro Bueno Para empezar Antes de presentarnos Y de contar Todo lo que vamos a hacer Les vamos a proponer Algo muy sencillito Así como están sentadas O acostadas O como estén En este momento Van a tratar De Dejen todo lo que tienen En las manos Si tienen lapiceras Algo para anotar Una taza Les vamos a pedir Que apoyen bien La espalda Que tengan La cabeza floja Las mandíbulas Sin apretar entre sí Los brazos Al costado del cuerpo Los pies apoyados En el piso Y si podemos Cerramos los ojos Vamos a registrar Los puntos de apoyo La cabeza Y hombros Si estoy acostada La espalda La cola Los muslos Las plantas De los pies Las plantas De los pies Los muslos La cola La espalda Los hombros La cabeza Si es necesario Algún movimiento Como para acomodarlo Un poco más Dejamos entrar El aire En nuestro cuerpo Y lo despedimos Sin forzamiento Con naturalidad A medida que el aire Entra en nuestro cuerpo Sentimos que nos vamos Hundiendo en la silla Suavemente Con todas estas sensaciones Vamos a imaginar Que somos guías Y estamos viajando A un campamento La emoción En el viaje Hace que me cueste Mantenerme sentada En el asiento del micro Me muevo Y mi corazón Está acelerado Llegamos Y cargo A la mochila De mi espalda Al caminar Mis piernas Se aflojan un poco Por el peso Claro Y mis hombros Sienten el peso De la misma Hace calor Y gotas de sudor Corren por mi frente Descansamos Bajo un árbol Para reponer Un poco de energías Y continuar Con el armado Del campamento Recostada en el suelo Puedo sentir el aroma La textura suave Del pasto Y los rayos de sol Que por momentos Encantilan mi vista Te arman las carpas Y el rincón Me toca hacer una mesa Los nudos No salen Como los había practicado Los sábados de guías Se aflojan Y la estructura Se mueve Me tengo que apurar Pero mis manos No logran ajustar Los nudos Suena el silbato Y las guiadoras Llaman a otra actividad Proponen un juego De postas Debo correr Pero el suelo Está embarrado Mis zapatillas Se ensucian Me resbalo Y el barro Cubre toda La parte de mi cuerpo Y de mi ropa Esto me distrae Me incomoda Y no logro llegar A la siguiente posta A tiempo Cansada Regresamos Al sector De acampes Una de las guiadoras Nos llama la atención Por el desorden Dentro de la carpa Veo mi mochila Vacía en un rincón Pero no logro Divisar mis pertenencias No recuerdo No recuerdo Cuando ocurrió eso Pero primero Debo lavarme Para poder entrar A ordenar El agua está fría Y el barro Cuesta que se vaya Ya algo limpia Ingreso a la carpa Intento guardar Mis pertenencias Pero no entran En la mochila Esto me lleva Más tiempo De lo que imaginaba Finalmente Una compañera Me ayuda Y me enseña Los trucos Hay que enrollar Todo para que entre Llega la noche Y hay que cocinar Cerca del fuego Está calentito Ay me toca Picar cebollas Esto me hace llorar Y al mismo tiempo Río con mis compañeras Ya está lista La cena Fideos con salsa Saben distinto A los que como En mi casa Y como la mesa Se mueve Termino comiendo Sentada en el piso Ahora De a poco Hago una respiración Un poquito más importante Abro los ojos Si es que los cerré Y nos disponemos A escuchar Lo que continúa Bueno Espero que Todas estén bien Si quieren poner Cómo se sienten En este momento Lo pueden hacer En el chat Y la idea Un poco era Esto lo que hicimos Es una ensoñación Dirigida Y la idea Era sensibilizarlas Un poquito Como para después Entrar en tema Bueno Me presento Mi nombre es Verónica Soy guiadora Soy Maitén Con las pimpollitos Guiadora De la comunidad 138 De Ituzangó Formo parte Del comité De inclusión De la zona Cabiahue Y hace unos años Que bueno Que soy guiadora Soy aparte Psicomotricista Docente De educación especial Y educación inicial También Y bueno Un poco la idea Es darles Algunos aportes Algunas herramientas Sencillas Como para trabajar ¿Sí? En un principio Lo primero que les vamos a decir Es que No vamos a hablar Ni de patologías Diagnósticas Ni de CUT Que ya se habló Bastante sobre eso Sino que vamos a hablar Perdón Y que recién las chicas Empezaron a responder En el chat Y dicen Que traigan muchos Los campamentos Que fue un hermoso momento Que están súper relajadas Y agradecidas Y que muchísimas gracias Por el viaje Que les ofreciste En estos tiempos De estar Recluidas Llorando de ganas De estar de campamento Como que Las retrotrajo A esos momentos De campamento Que disfrutaron tanto Y que te agradecen Por la dinámica Bueno Me gusta eso Qué bueno Y esa es la idea ¿No? Llevarlas un poquito A rememorar Esos momentos Tan lindos Que tenemos En el campamento Pero también Sensibilizarlas Sobre algunas cuestiones Que Estaban en el relato ¿No? Que quizás No eran por ahí Eran algunas fallidas Y un poco Bueno Pensar qué pasa Con esas niñas Que a todas En algún momento Seguramente Se nos vino a imagen Alguna niña en particular ¿No es cierto? Bueno Un poco la idea Es esta Niñas Guías Que brillan Cada una Con su propio color Esa es la idea Y lo que nos propusimos Para este Para este momento Bueno En un principio El punto de partida Es pensar En Aquellas niñas Que nos llaman La atención Que por alguna razón Nos convocan Y nos llaman La atención ¿No? Nos convocan A la mirada Porque uno se queda Mirándola Y se hace preguntas Por ejemplo Podemos ver Que no pueden Resolver Algunas No sé Se traban En los juegos Son siempre Las que les sacan El pañuelo Por ejemplo En un escalpo O Tienen que hacer Una construcción Y siempre Se les desarma Y no logran A pesar de que Uno por ahí Se los vuelve A repetir Lo practicaron Por mucho Siempre hay algo Que en ellas Que no están Pudiendo hacer O charlan Demasiado Y se distraen Con muchísima Facilidad Bueno Entonces Todas esas niñas Que uno dice Pero acá hay algo Que no me cierra Hay algo Que le está pasando Y que no Resolver Porque no son niñas Que tengan quizás Un diagnóstico Son niñas Nada más Pero bueno La idea Es un poco Pensar Que frente A estas situaciones Muchas veces Terminamos Resolviendo por ellas O naturalizando La situación Diciendo Bueno Sí Es así Y nada más O incluso Llegamos a pensar Pero Es como para el guidismo Nosotros le podemos Llegar a ofrecer Algo a ellas Entonces Ahí vienen las preguntas Bueno A ver ¿Qué podemos hacer Para acompañarlas? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Cómo se lo puedo ofrecer? ¿Qué estoy haciendo yo Como adulta Responsable? ¿Y qué puedo cambiar yo Quizás Para que ellas Se puedan apropiar De las actividades? Entonces Ahí se nos viene ¿No? Pensando Bueno Podemos hacer Cambios en el espacio O cambios en los materiales En los materiales Digamos Todo lo que yo le voy a ofrecer En las consignas ¿No? A veces Por ahí Dio una consigna Y la vuelvo a repetir Pero la vuelvo a repetir igual Y quizás Cambiando alguna palabra Puedo llegar ¿No es cierto? Quizás Son las palabras Que estoy usando Que quizás No llegan a ellas Escuchándolas En forma individual Y cuando digo En forma individual Yo pongo la palabra Simetría No en forma simétrica Donde el adulto Está arriba Y el niño está abajo Sino a la misma altura ¿No? Me agacho La escucho Hablo con ella Y veo Qué es lo que está sucediendo Prestar atención Al proceso Cuando hacen Una actividad No solamente Quedarme con el resultado Sino ver el proceso Y ver paso a paso A ver cómo lo hizo Y a ver en qué momento Quizás Una No sé Una distracción Un error Algo Que hizo que después El resultado no fuera El que nosotros esperábamos ¿No? Entonces estar atenta A este proceso Seguiré acompañándola Desde ahí También acompañar En las actividades Con diferentes sosténes Yo cuando hablo de sostén Digo A veces es Acompañarla de la mano Si por ahí es muy chiquitita ¿No? Por ejemplo Me ha pasado Que cuando Las pimpollitos arrancan Las primeras Los primeros sábados A veces Para ir a la bandera Que hay que ir por el camino Más largo Como somos muchos A veces termino Acompañándola O Se acompañan de a dos ¿No? Y ese acompañar De la mano Damos toda la vuelta Llegamos hasta la bandera Con una vez Quizás es suficiente Para que ellas después Se sientan más seguras Y lo puedan hacer solas También puede ser Un sostén Puede ser Un toque Nada más De tocar un hombro Una mirada El acompañarlas Con la mirada Y decirles Sí, te estoy mirando ¿No? Este O con la palabra A veces Alentándolas A veces necesitan Ese refuerzo Las chicas Alentándolas Diciéndoles Dale, vamos Podés Dale A ver cómo lo estás haciendo Dale, vas Vas bien ¿No? Es acompañar Con las palabras También ayuda Y bueno Y mantener diálogos Fluidos con las familias A veces Charlando ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo fue esta semana? No hacen una Entrevista exhaustiva De haber ¿No? De 50.000 preguntas No, simplemente Una charla Pero a veces Comentando Mira Este sábado Me llamó la atención Tal cosa Fijate Y por ahí Mamá nos cuenta Algo que sucedió En la casa Y que no sabíamos Y que era algo importante Bueno En estas charlas Y entrar en vínculo Tanto con los niños Como con las familias Ayuda Un poco a entender Por qué la niña Es como es Para poder ayudarla Y Un poco también Como para Bueno A ver Qué estrategias Se pueden usar ¿No es cierto? Bueno También la misma propuesta Desdoblarla A veces Por ahí Si tengo un grupo Este De niñas Por ahí Diferentes Bueno A ver A un grupo Se la doy de esta manera La consigna Y a este grupo Por ahí Se la puedo dar De otra ¿No? Y No por eso Estoy Diferenciándola Simplemente Que quizás Por ahí Trabajando Por patrullas O trabajando Por ramitos Este Y por ahí Este Viendo A ver Cómo Lo hacen Unas Y cómo Hacen Las dos Otras Podemos llegar A Ayudarlas De esa manera Bueno Bueno En general Así como Para decir En general Algunas Algunos Como Tics O ideas Este Tomemos Tiempo Para poder Pensar Si las Actividades Que estamos Haciendo Son propias Para la edad Y para el interés De este grupo Por ahí Sí son para la edad ¿No? Uno dice Bueno Sí Los chicos De tal edad De 7 28 Están para esa edad Pero quizás No para ese grupo En particular Entonces por ahí ¿No? Mirándolas Observándolas Este Estar atenta A cuáles son Sus intereses Podemos llegar A Hacer alguna Modificación O decir Bueno No Por ahí Esta actividad A mí me encantó La vi en otra rama Estaba buenísima Pero quizás Acá no ¿No es cierto? Este Tener en cuenta Por ejemplo Que a edades tempranas Hay mayor necesidad Por ahí De ofrecerles Actividades Con material concreto ¿No? Y no tantas actividades Donde tengan que hablar Que tengan que estar Escuchando Y demás Porque El poder de atención Es menor El poder de atención El poder de concentración Las habilidades motoras Van a ser Este Y la precisión manual También va a ser menor Este Por ejemplo En un api impósito Que en una Alita Por ejemplo Las niñas a los 5 años Todavía las manos Las usan Todavía todavía En bloque Y recién empieza La segmentación digital Alrededor Paso menos De los 8 años Entonces No va a ser lo mismo Que si yo le ofrezco Una actividad Donde tenga que hacer Algo muy minucioso Una motricidad fina A una niña más chiquita Que a una niña más grande ¿No? También Hay intereses Que se crean En cuanto a esto Por ejemplo Las niñas Cuando son chicas El freno inhibitorio A los 5 o 6 años Todavía está ahí ¿No? Juegan Y juegan mucho a eso ¿Por qué les engancha Por ejemplo El cigarrillo 43 O algunos Juegos a las estatuas? Porque lo están Probando todavía Lo están haciendo Lo están armando Por eso es de interés Algo importante Es no dar por hecho Cosas que deberían saber Por la edad Sobre todo Con respecto a la higiene Y el autovalimiento Porque son cosas que por ahí No nos damos cuenta En los sábados Pero sí cuando nos vamos De campamento ¿No? Por ejemplo Es muy fácil Que una pimpollito Pueda desvestirse Que que pueda vestirse Primero dependen A desvestirse Y después a vestirse Entonces a veces Damos por hecho Pero si se desvistió ¿Por qué no se puede Volver a vestir? Y quizás no se puede Volver a vestir Porque es más Trabajoso Es más difícil Hay que pensar más La práctica Cómo la voy a hacer ¿No? ¿Cuántas veces Te ponen la ropa al revés? ¿No es cierto? O con la etiqueta Que se les está viendo O el pantalón al revés ¿No es cierto? La parte de atrás Para adelante O te preguntan ¿No? Con cuál es la zapatilla Con qué pie va Bueno Son cosas que por ahí Uno le da por hecho Que deberían saberlas Y quizás a veces Está bueno Tomarse un tiempito Por ejemplo Antes de una buena salida De todo el día O de un campamento De decir Bueno a ver ¿Saben todas ¿Saben todas Armar la mochila? ¿Saben todas Cómo se arma? No solamente El hacerlo Sino el cómo El cómo a veces Es más importante Poder hacer Bueno Yo les digo Bueno Tienen que armar la mochila Vayan y lo hacen Y quizás No me puse a pensar Que quizás Nunca en su vida Armaron algo Un bolso En su casa Porque las mamás Siempre le hicieron todo Entonces puede decir Bueno agarro Y Me tomo el tiempito Para decir Bueno a ver Mira Esto lo podés doblar así Lo podés enrollar así Lo podés poner así ¿No es cierto? Con alguna actividad Con algún juego No hace falta Que sea Algo tedioso Bueno Ahora todo Por ahí quizás Con alguna dinámica Viene bien Bueno También puede que haya situaciones Que Esto Que pueden resolverse Por falta de experiencia Bueno Es importante Tener en cuenta Que Como Primero Que cada una de nosotras Estamos Atravesadas Por una historia Particular Cada una de nosotras Ha tenido Vivencias Diferentes Y por eso Somos Seres únicos Y repetibles Entonces Cada guía Perdón Que venga A nuestro encuentro Va a ser única Y va a tener Una historia Diferente Y eso es importante Tenerlo en cuenta Quizás no masificar Tanto Si no hay un poco Más a las individualidades Teniendo en cuenta Obviamente Lo grupal ¿No es cierto? Porque trabajamos En grupos Pero Perdón que te interrumpo Las chicas Están compartiendo En el chat Algunas cositas De acuerdo A tus reflexiones Y por ejemplo Comparten Que también Es importante Recordar Algunos apoyos Visuales Para reforzar La información Que damos Oralmente También Claro Cuando estabas Hablando De las cosas Después también Que como guiadoras Tenemos que prestar Atención Por ejemplo A lo que es La parte De la higiene Y el espacio Personal Con las más Pequeñas Esencialmente Recordar Su relación Con las PPI Y también Ir hablando Con las familias Y charlando Para que En casa También lo vayan Practicando Cosas Que hacemos En las guías Que también De a poquito Se vayan realizando En la casa Por ahí Estos son Algunos De los comentarios Como con las familias Porque a veces Una mamá Nunca arma una mochila ¿No es cierto? Y no es la misma cosa Que una mochila A veces Ese tipo de cosas ¿No? O explicarles Bueno A ver Una bolsa de higiene Una bolsa de rancho La pueden armar así Con este material Con este material Sí Hay muchas cosas Que a veces Uno da por hecho Y que estaría bueno Por ahí Reforzarlas Es verdad Sí Bueno En cuanto a la higiene Ya lo había mencionado Sí es importante También El tema de la higiene Y cómo uno lo aborda Y cómo lo aborda Con la familia También El tema de la higiene Porque ahí sí Necesitamos mucho El apoyo de la familia Es verdad Sí, sí Bueno Yo ya termino Y le voy a dar paso A mi compañera Este Como El potencial Que tiene el guirismo Que le estaba diciendo Es Brindar posibilidades Para el despliegue Tanto el despliegue Psicomotor Me refiero A Todas las posibilidades Motrices Que pueda tener una niña ¿No es cierto? Tenemos A favor Que todo el tiempo Estamos jugando Y el juego Es algo muy importante En los niños Es como la base Para los chicos Y Todo lo que sea Actividad al aire libre Son Muy potenciadas En el guirismo Así que bueno Eso lo tenemos a favor Sobre todo En una sociedad Donde Cada vez Está Más atravesada Por la institucionalización Y Y Y Por las infancias Atravesadas Por los dispositivos ¿No? Entonces bueno Eh Qué mejor Que Todo lo que hacemos Este Al aire libre Como para poder Potenciarlo Bueno Y ahora le doy El pase A Valen Ahora estoy Ahí está Bueno Genial Genial Vero Me encantó Un poco Vamos a complementar Lo que ya fue diciendo Vero Así que Tal vez Si hay algunas cosas Que se repiten También es importante Para reforzarlas Bueno Me presento Yo soy Valentina Soy de la zona Mar del Plata Y además de ser Dirigente Soy terapista Ocupacional Y un poco Bueno A mí lo que me pasó Fue que al ver Quizás algunas situaciones En las guías Que yo no podía Actitudes como comprender Y después Mi recorrido profesional Me hizo decir Era esto Entonces un poco Lo que yo quiero hacer ahora Es como Poder compartírselo a ustedes Junto con el equipo Que fuimos formando Y que ya fuimos debatiendo Con las chicas Para que ustedes puedan Adquirir esta nueva herramienta O que al menos Conozcan un poquito Así que bueno Ahora les vamos a hacer un juego Es el juego de los 10 dedos Yo no puedo hacer Las dos cosas a la vez Así que ustedes Sí pongan los 10 dedos Y van a ir bajando En la medida de que Reconozcan alguna guía Que tengan O que tuvieran en algún momento Con alguna de estas características ¿Sí? Después si quieren Me comentan en el chat Si alguna bajó o no La primera es ¿Quién tuvo O tiene una guía Alita Pimpo Que siempre llega tarde A los fíos Que una los llama Y siempre es la última En llegar Porque se quedó Pespando moscas Porque llegó tarde Porque se cayó en el medio Que nunca Dos Vamos con la dos Que nunca encuentra Sus cosas Las tiene enfrente Y tal vez no las ve ¿Sí? Que le pedís que busque algo O traigan algo Y ella busca, busca Y lo tenía Enfrente de sus ojos Tres Que se mueve todo el tiempo Que es una persona En una ceremonia No se puede quedar quieta Ni un minuto Se mueve Se mueve, va Viene Se te apoya Te abraza Te tira Se toca el pelo Cuatro Que se distrae En todas O en la mayoría De las consignas Que es la que le tenés Que volver a repetir La consigna Muchas veces Y a veces después A la hora de hacerlo Se olvidó algún paso Que le hayas dicho O recordado Cinco Que tiene torpeza ¿Sí? Que se cae Se choca Seis Que es bruta Que te quiere dar un abrazo Pero tal vez quizás Te tumba en el piso Y más Y es grandota ¿Sí? Siete Tiene respuestas A veces incomprensibles Tiene como Respuestas exageradas Ante algo que planteamos Sea una situación específica O no Ocho Le cuesta mucho Relacionarse con los demás Tal vez son nenas Que quizás vemos Que les gusta estar ahí Pero prefieren hacerlo Desde un costado Como que Están parte del grupo Pero tal vez Miran de reojo Y se acercan un poquito Y pispean Y participan Pero De una manera Como que parece Como que son Las que quizás Consideramos que son Un poco más tímidas ¿Sí? Nueve Es una lucha A la hora Igual este va a ser Un debate Que en algún momento Se trabajará Es una lucha A la hora De la merienda O de las cenas O de los almuerzos En comunidad ¿Sí? Que tiene bastante Selectividad alimentaria Que no le gustan Algunas comidas Pero bueno Vamos a hacer el extremo Que ha llegado a vomitar Si comió algo Que no le gustaba Vamos a poner Como ese extremo Porque la lucha A veces se hace Con muchas chicas Diez Le cuesta cambiarse Le cuesta Atarse los cordones O las guías más grandes Que tenemos Que parecen descoordinadas Parece que no pueden Hacer una tarea Con precisión O mismo Como decía Velo Lo de los amarres Que no logra hacer Un amarre Con precisión Y siempre le quedan Como desatados ¿Sí? Y por último Espero si a alguna Le quedó Alguno de estos Dedos libres Es ¿Quién fue tildada Alguna vez Como esa guía? Yo siempre fui La que perdía Absolutamente todo Cosa que quedaba En el campamento Después en el fío Decir ¿De quién es esta campera? Y yo iba ¿De quién es esto? Y yo iba Bueno A ver Si alguna Me quiere decir Más o menos Si Si le han quedado Dedos O si han bajado Dedos Como para ver Un poco La interacción ¿Alguna me escucha? Sí, Valen Y ahí vamos Todos los dedos Y yo era también La que siempre Perdía las cosas Y siempre tenía En la formación Que ir a buscar Todo lo que había Dejado tirado Por todos lados Y también era La del cuento De Vero Que de repente Tenía el bolso vacío Y no se acordaba Qué pasó O sea En qué momento Sacó las cosas Y todo eso Así que sí Las chicas Están comentando Que algunas Bajaron todos Los dedos Que les faltaban Dedos para seguir Bajando Bien Que casi Todos bajaron Que algunas Les quedaron Tres dedos A otra uno Bien Que necesitaban Una mano más Muy bien Bueno Un poco La mayoría Sin dedos Perfecto Perfecto Bueno Yo ahí dispuse Dieron abajo Con el equipo Pusimos Seguro que bajaron Algún dedo Y bueno Saben por qué Y ahora sigue La próxima Porque todas Tenemos un perfil Sensorial Único Y diferente ¿Sí? Muchas Lo que conocen De los sentidos O según lo que yo He leído En las preguntas Junto con las chicas Que nos han mandado Cuando hablan De los sentidos Por lo general Solo tienen en cuenta Cinco Que tienen que ver Con la vista El olfato La audición El gusto Y el tacto Creo que me faltó Que sí Está muy bien Son de los cinco sentidos Que siempre nos explican En el colegio O que jugamos En las guías A descifrar Qué es Pero también Tenemos dos más Que son súper Súper importantes Que son el vestibular Y el propio septivo Que un poco Son los que quizás Más me voy a detener En hablar Porque son los que Seguramente No conocen ¿Sí? Que el vestibular Tiene que ver Un poco Cómo posicionamos Nuestro cuerpo En el espacio Y en el movimiento ¿Sí? Es el sistema Que nos permite Cuando estamos En movimiento Mantenernos derechos Sino caernos Cuando vamos En un auto No marearnos Es el que nos permite Focalizar nuestra mirada En la medida Que se van moviendo Las cosas ¿Sí? O nosotros podemos Tener movimiento Y focalizar En un solo En un solo objeto En un solo objeto Y eso es parte También del vestibular Y es el que Es el encargado De marearnos Cuando hacemos Una actividad Que nos Como una montaña rusa Por así decirlo Y por último Tenemos el propio septivo Que es el que Nos brinda Información De nuestro cuerpo ¿Sí? Por ejemplo Es el que Me permite Subir las escaleras Sin tener que Mirar cada escalón Es el que Me permite Cambiarme Sin tener que Ver que estoy Pasando un brazo Es el que Me permite Saber Que yo ahora Estoy sentada Mientras hablo Con ustedes Estos dos Últimos sistemas Es importante Que los conozcamos Porque justamente Bueno Es un poco Lo que vamos A hablar ahora Los otros No me voy a Esplayar Por el poco Tiempo Que tenemos Pero bueno Si los conocen El de la vista El del olfato El del gusto Pero tal vez Hay algo que no saben Que es la próxima Diapo Que es que En términos generales Todos nuestros sentidos Van a tener Una función ¿Sí? Todos nuestros sentidos Van a ser los que Nos permitan Reconocer las sensaciones Que vienen De afuera Y de adentro Tanto los estímulos Del mundo exterior Como los del propio cuerpo Que hay algo Que me olvide decir Que bueno Es algo que se está Debatiendo mucho Que hay un octavo sistema Que es el interoceptivo Que es el que nos permite Dar cuenta Que tenemos sed Y toman agua Que es el que nos permite Dar cuenta Que nos duele algo Es el que nos permite Dar cuenta Que tenemos sueño Que tenemos hambre Ese también es otro De los sistemas Entonces nuestros receptores Van a dar Información de afuera Y de adentro De nuestro cuerpo Para después Procesarlo Y dar una respuesta ¿Sí? Entonces En términos generales Nuestros sentidos Van a tener Una doble función Presten atención A esto que es importante Saberlo Una función De protección Y una función De discriminación ¿A qué me refiero Con lo de protección? Lo de protección Va a estar más bien Relacionado Con lo que me agrada Y lo que no me agrada Por cómo modulo Esas sensaciones Por ejemplo Puede ser que Si yo estoy escuchando Mucho ruido A mi alrededor No puedas filtrar Ese ruido Y no te puedo Prestar atención No puedo escuchar Lo que estás diciendo Porque hay mucho ruido Puede que si yo quiera No sé De repente Me levanto a la mañana Y hay mucha luz Y yo por lo general Voy a tener un sistema Protectivo visual Que va a hacer Que yo achine los ojos Para que no me entre Tanta luz junta ¿Sí? El sistema protectivo Es el que me va a decir Las montañas rusas Te van a recontra marear Quédate sentada Y no participes de eso Y así con cada uno De nuestros sentidos Por ejemplo En el gusto Hay gente que A lo picante Le encanta Y hay gente que Lo picante Le hace vomitar O sea Esta va a ser Una función Protectiva De nuestros sentidos Y después Hay una parte Que tiene que ver Más con la discriminación Que es el que Nos va a permitir Entender las características De los distintos objetos O mismo de nuestro cuerpo Para dar una respuesta O sea ¿Cómo me estoy moviendo? En base a cómo me estoy moviendo La respuesta que voy a dar O si yo tengo que escribir Con una lapicera Yo observo Cómo es una lapicera Y mi mano Yo sé cómo la voy a tener que Agarrar para agarrar eso Si yo tengo una Falla en mi discriminación Tal vez agarro todo Junto a la mano O sea Con la mano entera La lapicera O no Por ejemplo La discriminativa Para lo que es La propriocepción Es la fuerza La fuerza con la que Yo voy a Atrasar ¿Sí? Yo sé más o menos La fuerza que tengo que hacer Para romper la hoja O si tengo que cebarme un mate Sé cómo voy a tener Que poner la pava Y el mate Todo eso es la discriminación Les voy a dar un ejemplo Como más general Para que todas lo entiendan Y sigamos Si yo estoy parada Y de repente Alguien me quiere llamar Seguramente me va a tocar el hombro Ahora Yo voy a percibir Bueno Me están tocando el hombro Con determinada intensidad Eso significa que Me están llamando Porque no es lo mismo Yo tocarte el hombro Para llamarte A tocarte el hombro Para empujarte Y invitarte a pelear Por ejemplo ¿No? Vamos a ser Más claros en eso Entonces yo En base a cómo sentí Y dónde sentí Por lo general Hay una cuestión cultural Que si te tocan el hombro Te están llamando Te vas a dar vuelta Y vas a decir Que necesitas Ahora ¿Qué pasa si yo No lo percibo de esa manera? ¿Qué pasa si yo Alguien me toca Y lo percibo Tengo una hiper respuesta Y algo que es un tacto Yo lo siento súper fuerte Seguramente Seguramente me voy a dar vuelta Y voy a decir ¿Por qué me tocas así? ¿No? Lo voy a sentir como Una agresión O también Puede ser al revés Y pueden ser De estas guías También que hemos mencionado Que te quieren llamar Y te ponen la mano Hasta te llega Te pasa el cuerpo ¿Sí? Porque tal vez Esa persona No está midiendo su fuerza Y al no medir su fuerza Me lastima ¿Sí? Entonces, bueno Un poco Cómo nosotros procesamos En base a nuestros sentidos Van a ser que A partir de nuestra Organización Y procesamiento De estas sensaciones Demos una respuesta adaptativa Que en cierta forma Estas respuestas adaptativas Van a ser las que nos permitan Tener respuestas adecuadas Las respuestas adaptativas Serían las adecuadas Las que nos permiten Un aprendizaje Una retroalimentación Si yo de repente No puedo percibir eso Si yo soy una persona Que no le gusta Lo doy un ejemplo Con las guías Si yo soy una persona Que no me gusta Que me toquen Y en las guías Hacemos un pase de barro O hacemos una actividad Que sea con pintura Y la nena Puede que tome Muchas acciones Que se quede en un costado Y no quiera jugar Y se ponga tímida O que tenga una conducta Totalmente disruptiva Porque no quiere participar De esa actividad Específicamente ¿Sí? Yo acá quiero retomar Algo que dijo Male Que yo después le mandé Un mensajito Que era Que los chicos con TDAH Por lo general Son chicos que buscan Todo el tiempo Las sensaciones ¿Por qué? Porque tienen un bajo registro Entonces como ellos No sienten mucho ¿Qué hacen? Buscan Se mueven Se llevan cosas a la boca Gritan Para poder escucharse mejor Entonces todas estas cuestiones Van a repercutir Directamente En nuestra conducta Entonces ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces A mí lo que me pasó En mi recorrido Como guía Y doy un ejemplo concreto Nos pasaba con una nena Que siempre tardaba en cambiarse Y ella era muy 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 simpática Entonces ¿Qué pasa? Vos le decías Bueno Hay que cambiarse Siempre era última Le costaba? Y tenía que ver con esto De que ella no podía cambiarse O sea Miraba la remera Y te miraba vos Y tenés que dar la vuelta Y no podía En cierta forma O le costaba Esta nena Después fue diagnosticada En su momento Con una dispraxia Que la dispraxia Va a tener que ver Con un problema De discriminación De ciertas sensaciones Entonces Digo la importancia Que es esta observación Que ahora después Hablan un poquito de ella Así que no me quiero Adelantar Entonces Pasen a la siguiente Igual Perdón Antes voy a decir algo Hay un rango Muy distinto ¿Sí? A ver No todos somos iguales Todos tenemos Un perfil sensorial Diferente Ese perfil sensorial Va a ser que Algunas sensaciones Nos gusten más que otras Que las busquemos Más que otras Y hay un rango De normalidad Cuando aparece el conflicto Justamente Cuando hay un mal Procesamiento De nuestras sensaciones Que repercute En nuestra conducta En nuestras emociones En nuestras relaciones Con los padres En nuestros aprendizajes Y en nuestra independencia Si yo soy una persona Que no puede controlar No puede controlar Que la toquen Porque le molesta Porque tenga una Hiper respuesta táctil Voy a ser una nena Que seguramente En algún momento Voy a terminar Dejando las guías Y a mí no me dan Ese lugar O ese espacio seguro Para poder desarrollarme O lo mismo sucede Con una chica Que tiene una distraxia Si siempre es tildada De O sea Si ella Uno no lo conoce Porque la realidad Es que esto se llama Trastornos ocultos Ginés Que es la primera En hablar de integración sensorial Habla de los trastornos ocultos Que es esto de que Uno a veces no lo conoce ¿Cuántos de ustedes Sabían que podía existir Esta posibilidad? No muchas Porque no es algo Que se conoce O sea Se ve mucho más En patologías concretas Como es un caso De una persona con autismo Una persona con autismo Ya lo han visto En las campañas Son hipersensibles Auditivos Por eso es que hay campañas De que no hay que tirar Pirotecnia Durante Las fiestas ¿Sí? Entonces A veces Si nosotros podemos Comprender esto O al menos saber Que no todos Percibimos la misma manera Tenemos que tener cuidado Con las actividades Que proponemos ¿Sí? Entonces un poco Yo lo que quiero decir Con esto Como para brindarles Una herramienta general Porque yo ahora Les digo esto Y muchas deben estar Como Yo seguramente Tengo un problema De integración sensorial Porque soy súper torpe Bueno, no Si todas nos adaptamos Si nosotras Todas vamos tomando Algunas adaptaciones Para poder Funcionar bien Y sí Hay muchas Que tal vez tengamos Un trastorno De procesamiento sensorial LED Pero nos vamos adaptando Pero hay niños que no O niñas Perdón Porque estamos hablando De las guías Entonces en este En este sentido Se sufre mucho Entonces hay que ver De acompañar De hacer una buena observación Primero que nada Hacer una buena observación Y poder hablar Con las familias Que esto ahora Lo va a hablar allí Pero por otro lado También tenemos que intentar Yo les digo Como pautas A nivel general Para poder tener en cuenta Cambiar algunas frases El No sé Male te voy a usar Perdóname Male es súper torpe ¿No? Pongamos que male Es una guía mía Uh Siempre es re torpe Cambiar la frase afirmativa Por una frase de duda Male es siempre torpe ¿Por qué? Que me entre la duda Que me entre la Si yo creo que es una nena Que siempre le O sea Que siempre le sucede Que pasa en campamento Y quizás no aprende O suele repetirse Bueno ver si esto sucede En otros ámbitos Lo mismo que decía Ver Hablar con las familias ¿Sí? Por otro lado Los cinco minutos En cinco minutos al fibo Esta es una frase Que creo que todas La deben saber conocer En cinco fibo Sí, a veces se dice En cinco fibo Vayan abrigadas Y lleguen una lapicera Para una niña Que tal vez tiene un déficit De su procesamiento sensorial O le cuesta un poco más Le diste una O sea Es súper complejo Todo lo que acabamos de decir Tiene que ir Cambiarse Agarrar una lapicera Entre toda la locura Que puede llegar a tener E ir corriendo hasta el fibo Entonces tal vez Ser como un poco más calmas Y lo digo yo Que soy súper activa Y soy hiperactiva Por naturaleza Pero Creo que nosotras En nuestras actividades Y en nuestros En nuestros campamentos Y demás Debemos dar más pausas Debemos dar más tiempo A que la gente Procese las actividades Que acaba de realizar Te voy a interrumpir Un minuto Sí, sí Ahí dices Como un montón de pautas Una seguida de la otra Dar una Esperar a que la haga Dar otra Esperar a que la haga Entonces ahí le das tiempo A que pueda procesar De a una Porque por ahí Si le das tres consignas A la vez Se puede perder Sí, sí, sí Ni hablar Ni hablar Bueno, también una cuestión Muy importante Es como poder respetar La diversidad Y acá no estamos hablando De ninguna persona Con discapacidad en concreto Sino El saber respetar Que si una nena No quiere participar De una actividad específica Y bueno Ya va a querer participar Nosotros tenemos Un estandarte Como bandera Yo creo que las guías Lo más rico Es que tenemos La motivación Intrínseca O sea, somos Somos las reinas De la motivación Y es así Entonces tal vez Hay chicas que tienen Déficit en sus procesamientos Sensoriales O desafíos Pero es tanto La motivación De querer participar Que lo terminan haciendo Y terminan teniendo Respuestas súper positivas Y cada vez Se van arriesgando Más 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 Porque le brindamos Un espacio de seguridad Entonces Yo no digo Ah no No presento estas actividades Sino respeto La forma de participación De cada niña ¿Sí? Dentro de las actividades Que propongamos La anticipación Que ya lo han hablado ¿Sí? El anticipar ¿Qué van a hacer? Ojo con los factores sorpresas Los factores sorpresas Son muy divertidos En algunas cosas Y en otras Más o menos Entonces En base a esto Cada vez que vamos a hacer Una propuesta O llegamos a una actividad Como dijo Vero Evaluemos el proceso Y yo también agrego De evaluar el resultado En base a Bueno ¿Cómo fue? ¿Cómo resultó? El agrado El desagrado Eso también es importante De cada una de las chicas ¿No? De la actividad en general Entonces así Más o menos Uno puede saber Qué le gusta Y qué no Y cómo colaborar en eso ¿Sí? Y bueno No, más que nada De la ES O sea Los tiempos que tenemos Yo creo que es la base de Que cada una tiene sus tiempos Entonces Por ejemplo Si yo tengo una rama menor Es muy 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 importante Que los espacios de cambiado Porque también tiene que ver Con la edad de esto Darles mucho más tiempo Al que siempre se estipula Porque bueno Es importante Porque es un aprendizaje Fundamental Y es un momento En el cual Se puede evidenciar mucho Esto Entonces Tomarlo como algo Como un momento Importante En el campamento No decir bueno Como tenerlo en cuenta La cantidad específica De tiempo No sé si me expliqué en eso Pero me parece que eso También es fundamental Y bueno Más que nada Es eso Yo no quiero Apurarme más A si Aye puede pasar A hablar Pero si alguna Tiene alguna duda O algo Lo vemos Dani ¿Están preguntando cosas En el chat? ¿O seguimos? Sí chicas No Lo que les quería decir Es que Estaban hablando En el chat De la importancia Del diagnóstico Del grupo Y de las guías En particular Más allá De las progresiones El hecho De la observación Lo importante Que es Sí Para mí es fundamental Porque somos Somos educadoras No formales Y como tal Y más que nuestra Nuestra actividad Brinda muchísimos desafíos Entonces está buenísimo Porque Lo que hacen las guías Por lo general No lo hacen en otros lados Muchas actividades Entonces también Es una forma De contribuir Y después Nos queda algún tiempito Hablar de las preguntas Que nos hicieron Porque Si bien la idea No es hablar de discapacidad Si alguna tiene una duda Puntual También se puede Se puede hablar También después Bueno listo Aya Si querés seguir No hay más dudas Bueno Hola a todas Buenas tardes Yo soy Ache Soy de la zona Antú De la comunidad Guía número 10 En este momento Soy guía Dora del Solar Y estoy estudiando El profesorado De educación física Bueno Me interesa mucho Este tema Me gustaría poder Especializarme En un futuro Cuando pueda terminar La carrera Así que estoy aprendiendo Muchísimo Aprendí un montón De Vero Y de Valen Trabajando para esto Así que bueno Esperamos que les sirva Que se entienda Y que se lleven Herramientas concretas Para ya poder Empezar a aplicarlas Una de esas herramientas Que seguramente Todas la usamos Todo el tiempo Es la observación Ahora nos vamos A detener un poco Específicamente En esa herramienta Porque es fundamental Más que nada El cómo observar Sabemos que observar No es solamente ver Es ir más allá De una superficialidad De una primera impresión Es como empezar A hacerse más preguntas De las primeras manifestaciones Que capaz ves De una conducta De una actitud Que pueden llegar A tener las chicas Y aparte también La escucha Es muy importante En esta observación No es solamente Mirar y dejar pasar Es detenerse un momento En algo en específico Pero hay que tener en cuenta Que las personas Tenemos una complejidad Muy grande Que está representada Acá en esta diapositiva Con los típicos Circulitos Que todos están Interaccionando juntos A la vez Y conforman Una sola cosa En este caso Son tres circulitos Como para agrupar Tres grandes factores Que son el social El biológico Y el psicológico Que es lo que Nos conforma A todas las personas Sin importar nada Todas estamos insertas En un entramado social Todas tenemos Particularidades psíquicas Y todas tenemos Un cuerpo biológico Entre comillas Pero en realidad Todo esto Como ya vimos Se puede subdividir En un montón De perfiles Y de matices Entonces cuando miramos A una nena Cuando la observamos O cuando nos llama La atención Algo en particular No nos podemos parar Solamente Desde un aspecto Acotado Porque entonces Estamos Primero Acortando un montón Las posibilidades De crecimiento Y también Las posibilidades De observación No nos estamos Dejando ir más allá Entonces es muy Importante Este tema De las etiquetas Que también Ya lo veníamos Hablando De cómo Las etiquetas Pueden construirse Como barreras También Así que No sé Tenemos esto Que por ejemplo Comentaba Vero De que tendemos A decir No es que tal Es muy distraída Es muy soñadora Le buscamos Un montón De palabras lindas Para referirnos A algo en particular Que nos llama La atención De esa nena Y la etiquetamos Esa etiqueta Como les digo Nos acorta Un poco La mirada Es como si Nos estuviéramos Tapando un ojo No nos deja Ver del todo bien Entonces Hay que intentar No caer en esa etiqueta Y justamente Si notamos Que tal Es muy distraída Empezar a hacernos Más preguntas Poder profundizar En qué momento Se distrae Con qué propuesta Qué tipo de actividad Le genera esta distracción Y digo distracción Como puede ser Un montón De De estas conductas Que a veces son disruptivas Que estaban comentando Las chicas Con qué actividad En particular Se le despiertan Estas sensaciones Y algo muy importante Que también lo hablamos hoy Es preguntarse Si esto es un comportamiento Recurrente Pasó una sola vez O pasa siempre En tal momento O yo lo veo Que pasa muy seguido Todo ese tipo de cosas Nos las tenemos Que preguntar Tenemos que tomarnos Ese tiempo Y bueno Acá es un poco más Aclarando lo mismo De que a veces Ante una propuesta Del mismo tipo Nos damos cuenta Que Esta nena Tiene como un malestar Generalizado O sea Siempre que proponemos Un tipo de actividad Observamos Un cierto tipo De conductas Sensaciones Que manifiesta Bueno Siempre estas conductas Son respuestas A algo Entonces Nos podemos tomar Ese tiempo Para revisar Nuestra propuesta Y ver Bueno Acá entra La importancia De la planificación Que bueno Igual ahora Lo comentamos Y acá Otras de las cosas Que estaban comentando Las chicas El tema De la torpeza Excesiva Que choca Constantemente Contra objetos O compañeras Movimientos Desorganizados O sin motivo Una intención Clara Como movimientos Que vos no podés Identificar Por qué los está Haciendo O con qué objetivo Nosotras Las personas En general Nos manifestamos A través del cuerpo Emociones Pensamientos Ideas Deseos Un montón de cosas Entonces Esto nos puede llegar A llamar la atención Bueno La distracción Continua Que ya la hablamos Bastante Y la desorganización En actividades De independencia Como cambiarse O ordenar Que Comentando Así que bueno Nada más Como para ir Cerrando Nosotras En el guidismo Aparte de esta Observación constante Que nosotras Hacemos como guiadoras Tenemos esta Herramienta También privilegiada Que es el juego Que es nuestro Método de trabajo Y ahí podemos Ver a la persona Cómo se manifiesta En todos esos factores Y en toda esa Complejidad Entonces Es un momento Es también Nuestro momento Privilegiado Para observar Realmente Qué es lo que más Le gusta En qué La podemos ayudar A crecer Puntualmente Y un poco En el juego También se desarman Esas etiquetas Y esos roles Que por ahí Tenemos en la Cotidianidad Entonces es muy Interesante Detenernos un momento A observarlas Cuando están jugando Qué juego Las motiva Por qué Qué rol Están tomando En ese juego Que las motiva Esa nena Que por ahí Se queda a un costado Y todo ese tipo De cosas Y poder incluirlas Después En nuestra Planificación Si no solamente Quedarnos en Una recolección De datos Si no poder Revisar la planificación Anterior que ya tuvimos Y volver a pensar En la próxima planificación Teniendo en cuenta Estas cosas que notamos Hablándolo con nuestras Compañeras de rama Con nuestro consejo Y yo creo que se pueden ver Aportes Muy buenos Y podemos enriquecer Mucho más Esta propuesta Que tiene el guidismo Que Por todo lo que ya dijimos Es ideal Para fomentar El crecimiento De todas las chicas Sin importar Ninguna condición Ninguna característica Así que Nada más Podemos ir Si quieren Con las preguntas Si hay tiempo Yo quiero responder Ayer Una que nos habían hecho En el grupo O sea Las preguntas previas Que decían Cómo llamar la atención De nuestras guías Era una de las preguntas Que había Que habían hecho Para mí Y el equipo Lo que hemos hablado Así en general Es siempre que uno Quiera llamar la atención A veces En vez de usar tanto Nuestro recurso de voz Hacer que el otro Se incorpore Entonces por ejemplo Se puede pedir un movimiento O algo puntual Eso siempre sirve Y activar nuestro cuerpo Con palmas Con un salto Haciendo una posición difícil Por ejemplo Pueden ser varios Un recurso súper útil Para poder llamar la atención De las chicas Y después otra cosa Y después otra cosa Que me quedó decir Es que cuando vemos El movimiento Esas niñas Que no pueden dejar De moverse Que muchas veces Se están moviendo Para poder prestar atención Lo que podemos hacer Es poder brindar Un estímulo Que ayude A esa percepción No sé Se me ocurre En un momento Darles una Por ejemplo Si tienen una ceremonia Muy larga Bueno Hacer un break Con una manzana O sea Se puede cortar manzanita Pedacitos de manzana Y brindarles quizás A las ramas menores Que se mueve mucho Un estímulo así Táctil Para que coman Ese pedacito de manzana O si veo que hay una guía Que está muy hiperactiva Pedirle que lleve Algo pesado Con mucho mucho peso A algún lugar Eso es algo Que sirve mucho también O sea Una nena Que sea muy tímida Y que no le gusten Las cuestiones así Tactiles O que la toquen Y demás No la pongan En el medio de la fila Que vaya última Como que Estos son algunos aspectos Que se pueden tener en cuenta En base a A cómo vemos Qué es lo que está buscando De esa nena Bueno nada Eso me quedó Para decir Y también una cosa más Que vimos mucho En las preguntas Que nos mandaron Era que capaz Tenían muchas dudas Concretas Sobre alguna patología En concreto Como Qué hago con Tal patología O qué hago con Tal discapacidad Qué puedo hacer Qué no puedo hacer Y la realidad Es que También lo hablamos Con el equipo No hay una respuesta General Que te podamos decir No bueno Para tal discapacidad Trabajá esto Esto y esto La realidad La realidad es que No sería lo correcto Justamente por lo que Estuvimos hablando Hoy durante la mañana Que Cada persona Tiene su particularidad Tiene sus gustos Tiene sus intereses Entonces tampoco Sería correcto Decir Bueno Con tal Trabajá tal cosa Eso ustedes Lo van a poder Evaluar Más que bien Con estas herramientas De la observación Teniendo en cuenta Ciertas cosas Lo van a poder evaluar Y elegir la actividad O la propuesta Más adecuada Y bueno Haciendo redes Justamente también Era algo que habíamos hablado Que quizás Lo tomen después En familia Hacer redes Con los terapeutas Con las terapeutas Que capaz Ya están acompañando A la nena En el caso De que haya algo puntual O haya algún diagnóstico Ya debe tener especialistas Y redes Que la están acompañando Entonces Unir también El grupo guía A esas redes Comunicarnos Con Los y las terapeutas Y bueno Ellos también Nos van a poder aconsejar Mucho mejor Y Haciendo caso A la particularidad De esa persona En específico Y no buscando Una receta Que aplicar Bueno Listo Si quieren seguir Así no tomamos más tiempo Y podemos seguir Gracias Chicas Algunos de los comentarios Que estoy leyendo También en el chat Esto de ser empáticas De estar atentas Bueno Un poquito También de lo que ustedes Estuvieron hablando Muchísimas gracias Por sus aportes Realmente son Muy pero muy valiosos Y también muy prácticos ¿No? Me parece que Que es todo Todo para Yo llevar a la práctica Cuando Tengamos las actividades Presenciales Y también para Ponerlos en práctica Ahora que estamos Haciendo Actividades virtuales También hay muchas cosas Que podemos seguir Teniendo en cuenta Y observar Aunque sea De esta manera Virtual Así que Muchísimas gracias A todo el equipo Que estuvo trabajando No Gracias a ustedes También por Que nos convocaron ¿No es cierto? Y nos dieron la posibilidad Bueno Chicas Vamos a continuar Ahora Con esta capacitación Y vamos a pasar Al tema familia En el tema familia Va a estar Trabajando con nosotros Cami Marisa Que bueno No está hoy Pero También estuvo Colaborando Y yo Vamos a hablarles Un poquito Sobre las familias Cami ¿Estás ahí? Sí Estoy Ahí se me ve Se me escucha Sí Ahora sí Bueno Qué bueno Buenísimo Bueno ¿Comenzamos Dani? Sí Dale Bueno Chicas En esta sesión Vamos a trabajar El tema de Familias Para Para conocer un poco Qué es lo que piensan Ustedes Qué Qué significa Qué significa Qué En quiénes Piensan O en qué Piensan Cuando hablamos De una familia Les vamos a pedir Que brevemente En el chat De YouTube Escriban Una palabra Cuando Piensan En familia En un minutito Vamos a Tratar de hacerlo Lo más dinámico Posible A ver A ver ¿Ya están Escribiendo? Porque Yo no puedo Ver YouTube Acá No Todavía no Ahí Ahí les paso Ok Tenemos un breve delay Están poniendo la palabra Contención Entorno Acompañamiento Unión Hijos Marido Acompañamiento Diversidad Amor Otra vez Contención Unión Unidad Compañerismo Amor Comunidad Vínculos Sostén Apoyo Hogar Uy Que cantidad Un montón Muchas que se repiten Amor Y contención Son las que más se repiten La palabra Vínculos También Mucho Se está repitiendo Contención También Apoyo Muy relacionadas Con lo que Sí Muy bien Muy actualizadas Chicas Exacto Creo que Justamente Es porque Todas tenemos Tenemos una visión Bastante similar A lo que puede llegar A ser una familia Todo lo que Escribieron Está muy bien Muy acertado Y la idea Es que Entonces Podamos tener Estas palabras Que ustedes Piensan Cuando hablamos De una familia Para poder Aproximarnos A lo mejor A una definición Que como Que como todas Las definiciones De lo que Conlleva A las cuestiones Sociales Son dinámicas Y constantemente Van cambiando A lo largo Del tiempo La definición De familia Sufrió Muchos cambios Primero Primero tal vez Había solo Un modelo De familia Y lo que No estaba En lo estándar O en lo establecido Era lo raro Lo patológico Lo que se discriminaba Y como consecuencia De eso Hubo mucho Sufrimiento Muchos secretos Mucho dolor Y me parece Que en todas Las palabras Que ustedes Utilizaron Se habla De contención De vínculos Y de amor Así que Creo que Todas Estamos de acuerdo Con eso Y afortunadamente Insisto Estamos En el año 2020 Y podemos Tener una concepción Mucho más Amplia Y menos Dolorosa De lo que Es una familia ¿Querés Avanzar Dani? Sí Bueno ¿Por qué Nosotras Nos pensamos Como familia Y no como Familias O Si es Correcto Decir Que somos Familias Con S ¿Por qué? Porque Si nosotros Hablamos de familia A lo mejor Nos referimos A nuestra familia Y está muy bien Pero cuando vamos A hablar De la caracterización Tenemos que pensar En todas Las familias ¿Sí? Entonces En estas imágenes Nosotras Lo que tratamos De representar Un poco Son los Modelos Las formas De interactuar Y los vínculos Que conforman A una familia Por ejemplo Por ejemplo En la primera Foto Tenemos Una familia Un papá En la segunda Tenemos Una familia De dos hombres Con un bebé Después hay una Ah y esta está Un poquito cortada No sé si Bueno Es Una familia De una mujer Con un hombre Y un bebé Una familia De mascotas ¿Sí? Una familia De tránsito Una familia Con abuelos Una familia Adoptiva Una familia Nuclear La que está El papá La mamá Y los hijitos Y una familia Extensa En la central Donde está El padre La madre Y los abuelos ¿Sí? Todo esto Está Son familias A lo mejor Antes teníamos Un solo modelo Pero Pero bueno Creo que Que esto Afortunadamente A lo largo De los años Ha cambiado Entonces Esta imagen Nos anima A reflexionar A pensar Que una familia O las familias Son los espacios Donde nosotros Nos tenemos Que sentir seguros Donde interactuamos Donde tenemos Cosas en común ¿Sí? Tenemos un código Tenemos Un estilo De convivencia Tenemos Un estilo De comunicación Y todo eso Nos va Influenciando Y la familia Siempre es La primera Experiencia Que tenemos Para sociabilizar ¿Sí? Y después vamos Avanzando Después vamos Al jardín A la escuela Primaria Las guías Pero siempre Siempre En las primeras Interacciones sociales Las vamos a tener Con la familia Muy bien También algo Que salió En las otras Sesiones Que estuvimos Trabajando Anteriormente Fue como Ese vínculo Que tenemos Con la familia O que las chicas Tienen con su familia Va a influir También Y determinar Por ahí La personalidad De cada chico O como se Desenvuelve Cómo se desenvuelven Las actividades Cada guía Entonces Algo que Creo que es Común A todos los temas Que trabajamos hoy Es nuestra relación Con las familias Y la importancia De la comunicación Con la familia ¿No? Exactamente Eso es algo Que todas Tenemos en común Que tenemos en común Y que Tenemos que Velar Porque así sea Nosotras Tenemos que tratar De tener Buena comunicación Con las familias De nuestras guías Puede pasar A lo mejor Por afinidad Por estilos Por los motivos Que sea Que una guiadora Tiene más afinidad Con una familia Que con otra Y eso es válido Y hay que aprovecharlo Como un recurso Tal vez hay una situación Puntual Que se puede presentar Y Una guiadora Dice Ay no Pero yo no me siento cómoda Bueno Respetar esos tiempos Y habilitar La conversación Entre las personas Que se sientan Lo más cómodas Posibles Porque esto va A facilitar Que se hable Con más naturalidad Que no estemos Tan condicionados A veces cuando conversamos La mirada del otro Nos inhibe un poco ¿Sí? Entonces está bueno Siempre poder encontrar Una guiadora De referencia Para poder conversar Y a veces La coordinadora De comunidad También Dependiendo El vínculo Que tengamos Dentro de la comunidad También puede Acompañarnos Y en esto De hablar con la familia De darnos un sostén ¿No? Sí Por ejemplo Un caso Una experiencia Concreta Les voy a compartir Justo Cuando estábamos Armando esta sesión Lo estaba compartiendo Con mi mamá Que ella está En la parte De tesorería De la comunidad Y hay Tres mamás Más Dos mamás Más Perdón Que la conforman A ese grupo De trabajo Y ellas me decían Que muchas veces Hay situaciones Que suceden Y los sábados Cuando las mamás Los papás O la familia Se acerca Primero les comenta A ellas La situación Y a veces Después la nena Va y se lo cuenta A su guiadora Entonces También es un recurso Importante Los padres El comité de padres Para habilitar Conversación Y demás Porque a veces Al ser pares Al verse Como Reflejado Por la edad Por las experiencias Por lo que sea Es un recurso Que está bueno Que lo tengamos presente Siempre y cuando Valga la pena Y se haga una escucha Y se habilite La palabra Con respeto Es así Bueno Bueno Entonces Para Para Dar a lo mejor Una definición La que a nosotras Nos parecía Que era la más acertada A lo que queremos Transmitir Como asociación Podemos pensar Que la familia Es un grupo De personas Que elabora Pautas De interacción En el tiempo Y que tiende A la conversación Y a la evolución Es el grupo celular De la sociedad Una institución Que ha existido A lo largo De la historia Ha compartido Siempre Las mismas funciones Una de ellas Es la crianza De los hijos La supervivencia Y la común unión De los miembros Cada uno De los miembros Está íntimamente Relacionado Por lo tanto La conducta De una Influirá En los demás Se la concibe Como un sistema Abierto En un cambio Continuo Al igual Que en sus Contextos Sociales Fíjense Que acá Se habla De crianza De los hijos Nosotros Decidimos Que sea Crianza De los hijos Porque nosotras Recibimos Chicas Chiquitas Que Bueno Todas Somos hijas De hijos O hijas De alguien Pero Bueno La familia Que acerca A una niña A una comunidad Guía Es porque Tiene una visión Tiene una cierta Esperanza Y deposita Deseo En el modelo Que nosotras Transmitimos Entonces Somos también De alguna forma Modeladoras De la crianza Y bueno Que lo que Decía Dani Antes También Fíjense Que esa definición Habla de Que la conducta De cada uno Va a influir En los demás A veces hay Formas De interactuar Que tienen Las familias Que se replican En realidad Siempre se replican Y cuando uno Está en una Comunidad Trabajando En una rama A veces ve Que bueno Que hay Grupos que tienen Más afinidad Otros que menos O hay cuestiones Que decís Ay bueno Viste Por las Formas de la familia Son los patrones Son los patrones Que se repiten No sé si hay Alguna pregunta Dani En el chat No Cami Estaba Releyendo Recién Que las chicas Dicen Sobre todo La denominación Que también Cambiarlo a familias Y no padres Que incluso Son los grupos De whatsapp También Esto de la Comunicación O Cómo nos acercamos A las familias También es importante Tenerlo en cuenta Claro Está muy bueno Lo que están diciendo A lo mejor Uno tiende A decir Sí El grupo De los papás El grupo De las mamis Y a veces Hay situaciones Donde El nombre De un grupo Aunque parezca Una pavada Son Un poco hirientes Entonces es mejor Quizás pensar En un nombre Un grupo De whatsapp Que sea familias O comunicación Para las familias Cosas así Que puedan estar Todos incluidos ¿Sí? Sí Bueno Veníamos Entonces hablando Que las familias Por sus Formas de interactuar Generan Vínculos ¿Sí? Eso es muy importante El vínculo Que se da A partir de una interacción Las interacciones Pueden ser Experiencias Estilos De relacionarnos Muy positivas Muy positivas Muy favorecedoras Muy potenciadoras Empoderadoras Y también puede pasar Todo lo contrario Pueden ser Interacciones Tal vez Violentas Que Fuerzan Situaciones Dolorosas Y no son Y no son tan Empoderadoras ¿No? Entonces Vamos a tratar Ahora De entender Un poquito Cómo podemos Nosotros Generalizar Porque vamos a Generalizar Acá Los nombres Que podrían recibir Las familias Por los estilos De interacción Que tienen ¿Sí? La idea No es que Nosotras Después de hacer Esta actividad Emitamos Ningún juicio O Que digamos Ah sí Es así Por esto Porque Nosotras hoy Estamos capacitándonos Para abrirnos Y para poder pensar De una manera Distinta Para que Para cambiar El sentido A lo mejor De cosas Que tengamos Que desaznarnos Y demás La idea Es Aprender Y poder Seguir Observando ¿Sí? Para mejorar La calidad Del guidismo Que queremos Ofrecer Bueno Dani Si querés Avanzar Bueno Los grupos Familiares Ahí decía Según Sus A ver Dani Si querés La anterior Que dice Habla De las Interacciones Sí Sí Habla De los grupos Familiares Que según Los rasgos Que tienen Van a tener Estilos De interacción Nosotros Vamos a nombrar Cuatro estilos De interacción De familias ¿Sí? Ahora sí Dani Por un lado Por un lado Tenemos A las familias Aglutinadas Las características De las familias Aglutinadas Como podrán leer Ahí abajo Dice Que son Aquellas Que tienen Dificultades En la discriminación E individuación Debido a que Suelen formarse En un conjunto De individuos Poco singulares Se privilegian Los lazos Afectivos Que ahogan A los miembros De la familia Tienen Una idea Una ideología Tipo clan Y viven Lo nuevo Como algo extraño Lo nuevo Siempre es como Peligroso Malo Y en este tipo De sistemas Familiares Existe Poca Sensibilidad Social ¿Qué quiere decir Esto? Una familia Las familias Mejor dicho Todas las familias Tienen estilos Un poquito De cada una Acá Como les dije Es una cuestión Más pedagógica Las estamos describiendo Las familias Aglutinadas ¿Cómo las podemos Observar? Por ejemplo Son aquellas que A lo mejor Pasan de rama Y desconfían Mucho Les cuesta mucho El periodo De adaptación Se quedan muy Enganchados Tal vez Con una rama Anterior O en el caso De que sea una familia Que ingresa a la comunidad Va a ser Una familia Que va a tener Mucha desconfianza Que a lo mejor Va a las guías Porque le dijeron O también Podemos tener Una familia Que tenga Como tradición Pertenecer A lo mejor Al guidismo Y tienen que ir Todas A las guías Y tal vez No a todas Les gustan las guías Pero como es una tradición Familiar Hay que seguirla Fíjense Que dice Que una de las características Es que viven Como clan Entonces lo podemos ver Como en dos extremos Una Que es una situación De mucho peligro Que lo nuevo Lo desconocido Genera angustia Que no logran Integrarse A lo mejor Son chicas Que después No pueden ir A los cumpleaños No tienen Una vida social Muy activa O familias Que pueden ser Que estén En la comunidad Hace muchos años Que tengan el guidismo Como una tradición Y que no a todos Les guste Y que sea una obligación Se va a las guías Porque toda la familia Va a las guías Porque es la cuarta hermana Y bueno Tienen que ir a las guías Le guste o no le guste ¿Sí? Ese es un ejemplo Como para poder Contextualizar Este tipo de familias Si vos querés avanzar Dani No sé si hay alguna pregunta En el chat No, Cami Todavía no Bueno Después tenemos Otra característica Que son Las familias Aisladas Las familias Aisladas Predominan En las individualidades Como Entes aislados Cada uno Es Es una familia Pero cada uno Tiene como lo suyo ¿No? Y hay cierto Estancamiento En la identidad grupal Y hay Como consecuencia Se deteriora La identidad grupal Son este estilo De familias Que a lo mejor Cada uno Hace su vida No se compromete Mucho con el otro Y las normas Y los valores Pierden importancia ¿Sí? Y los mensajes Muchas veces Que se transmiten En esta familia El estilo De comunicar Que tiene esta familia No demuestra De mucho Cariño ¿No? Es muy Afectivo Entonces Bueno Como ahí dice ¿No? Que el La ideología Progresiones Mejor o peor Mejor o peor Sino que son Formas Como dije antes Estos estilos Algunos son De mayor protección Y hay otros Que vulneran más A los miembros De la familia Al sistema Familiar Ahí estamos Después tenemos Muy bien Las familias Integradas Las familias Integradas Son estables Y tienen flexibilidad En los roles Son capaces De contener De afrontar Los problemas Que surgen Sin expulsarlos Sin negarlos Digamos Los visibilizan Se puede habilitar La palabra Y en esto Que tienen flexibilidad En sus roles Quiere decir Que por ejemplo Están definidos Los roles Quienes En el ejemplo Perdón De una familia Nuclear ¿No? Y pensando Mamá Papá Un hermano mayor A lo mejor Puede tomar Por un rato El rol Más paternal O más maternal O sea Se puede jugar Pero es porque Están claros Los roles Entonces Nadie Está en peligro Porque cada uno Sabe Cuál es su lugar Tienen esa flexibilidad Pueden ser permeables Para ir y venir Pero después Cada uno Se ubica en el lugar Del sistema Que le corresponde Entonces Estas cosas Favorecen Bueno Los vínculos Más cálidos Que si hay un problema Se puede hablar No No hay a lo mejor Tanto tabú Porque al habilitar La palabra La palabra Siempre es Una medida De protección Bueno ¿Qué más? Y que tienen Una capacidad Reflexiva Este tipo De familias Que los Que los Transforma El diálogo El diálogo Siempre Transforma Y le da sentido A la cuestión Bueno Y en este tipo De familias Se da Mucha importancia Al rol De cada uno Si bien Es flexible Como para cambiar Es muy importante Lo que cada uno Tiene para dar Y se valora Y como lo vemos Nosotros A esto En las comunidades Como esas familias Que A lo mejor Valoran Una ceremonia De pases Un campamento Situaciones Que sean significativas En la progresión De sus guías Entonces Acompañan Tienen fluida Comunicación Con las guiadoras Se animan A contar Lo que les pasa Es como El ideal De familia Con las familias Que es más fácil Trabajar Pero bueno Nosotras Tenemos todo Y a ver Dani No sé si hay algo más Si querés agregar No Cami Me parece Que está Muy claro Y por lo que Estoy leyendo En el chat Las chicas También están diciendo Que es tan bueno Algunos talleres O actividades Para padres Pero que a veces Resulta un poco Difícil convocarlos Por eso También depende Mucho Del tipo De familia De las chicas Claro A lo mejor Justamente El objetivo De esta sesión Es esto Que se puedan Visibilizar Porque muchas De las actividades Que nosotras Tenemos ganas De hacer Tal vez No siempre Se pueden llevar A cabo Con éxito O porque Siempre Son las mismas Familias Las que sí Porque siempre Son las mismas Familias Las que no Como para poder Entender un poquito Para ir más allá De lo que vemos Exacto Exacto Bueno A ver Bien Y ahora Tenemos Como para poder Adentrarnos Un poco más En el tema Porque lo que Describimos De familias Las imágenes Que vimos De las familias Y los estilos De vínculos Que hay Los estilos De interacción Es común A todas las familias Pero ahora Nos tenemos Que centrar En las familias Que tienen Hijas Con discapacidad Nosotras Hoy Decidimos Utilizar La palabra Hijas Porque Estábamos Hablando De nuestra Asociación Pero también Es válido Para los hijos Varones ¿Sí? Dani ¿Vos tenías Un videíto Para pasar? Sí Esperá Que Sí Sí Ya lo Tenía Listo Dale Esperen Que comparto Nuevamente La pantalla Sí Porque bueno Es un video Súper lindo La idea Es que Con este video Podamos Reflexionar Un poquito Sobre La esperanza ¿No? Todo Las que son madres Yo no soy madre Así que Hay cosas Que a lo mejor Las puedo Decir Pero no las he sentido Como experiencia propia Todo el deseo Y la ilusión Que una Familia Pone Cuando va A recibir A un niño ¿Sí? Y qué es lo que pasa Bueno Con este desafío Del ser padres Te compartió la pantalla ¿La estás viendo? Sí Pero no empezó Ningún video O sea No tiene sonido El video Todavía No No empezó A ver Como planear Unas vacaciones Ese viaje a la playa Con el que siempre has soñado Por fin lo vas a hacer Entonces empiezas a comprar guías De las mejores caras del mundo Y hacer planes maravillosos Pasear por la orilla Varte a echar una larga siesta ¿Es todo tan emocionante? Finalmente Llega el gran día Preparas tus maletas Y allá te vas Varias horas después La carretera se corta Y comienza un sentiero Lleno de pinos Que se adentra en un bosque Bienvenidos a la montaña A la montaña Pero si yo iba al mar Y aunque te lleve algún tiempo A sumirlo Comienzas a pensar Que no has llegado A la alta moriria Simplemente Es diferente Porque si te pasas la vida Quejándote De que nunca llegaste A ir a la playa Puede que nunca tengas La libertad Para poder disfrutar De todo lo especial Que tiene la montaña Que tiene la montaña Para una familia La llegada De una hija Con discapacidad Por ahí Ustedes saben Que muchas veces Tenemos un diagnóstico Antes del nacimiento Y otras veces No Pero siempre Generan La familia La movilización De diferentes Sentimientos Entonces Nosotras Como guiadoras Siempre Tenemos que ser Muy respetuosas Porque cada familia Lo vive De una manera Diferente Y única Y a veces Solemos dar Como nuestra opinión Por experiencia Sobre algunas cosas O algo de lo que vimos Y siempre tenemos Que ser muy cuidadosas Porque cada familia Está viviendo Su propia experiencia Y una cosa Es acompañarlas Que es lo que Tenemos que hacer O tender A acompañarlas Darles todo Nuestro soporte Y apoyo Y otra Muy diferente Es Quererles imponer Por ahí La experiencia Que tenemos Nosotros Con otras familias Es muy importante Esto Cada uno Lo transita De una manera Diferente Y por eso También Cuando estuvimos Preparando Todo este tema Hablábamos Qué importante Que es En la familia En el sostén De las chicas Y en el acompañamiento Que les hacen Durante las actividades Y nuestra relación Con ellas Sí, sí Tal cual Y también Algo súper Importante Que Nosotras Que estuve mirando Ahí en el chat Estamos hablando De las familias Y de La forma Que tienen De vincularse Y que cada familia Construye Su historia En base A sus experiencias Sus vivencias Y bueno Y cada uno Como que va a vivir Viene de distintas familias Y cuando se Arma una nueva familia Hay Hay como Rasgos De cada una De las otras Que son sus familias De origen Pero no No podemos Juzgar en este momento Ni las crianzas Ni los estilos Nosotros Vamos a tratar De centrarnos En conocer Cuál es el grupo De convivencia De la guía Que recibimos ¿Sí? Entonces Por esta cuestión Que cada familia Es única Y es singular Va a procesar El nacimiento De su hijo De una manera Distinta En el caso Del video Podíamos ver Que el objetivo De las vacaciones Era llegar a un destino Y el destino Y el destino Llegó a otro ¿Sí? Muchas veces Se presenta El nacimiento De un hijo Con discapacidad Como una Gran crisis Familiar Las familias Siempre Atraviesan crisis Siempre ¿Sí? El nacimiento De un hijo Siempre Es una crisis Un cambio Una oportunidad En este caso Nos centramos En el nacimiento De un hijo Con discapacidad Entonces La forma Que va a tener Esa familia De elaborar La crisis Por el diagnóstico Del hijo Va a tener que ver Con los estilos Que anteriormente Hicimos mencionando Desarrollamos ¿Sí? Claro No podemos esperar Que de golpe Todo sea Lo opuesto Porque bueno Tenemos un patrón Un estilo Entonces Obviamente Que puede ser Una situación De crecimiento De empoderamiento Familiar O pueden desencadenar Diversas dificultades En cuanto a lo que son Ahí Dani En el que dice Vírculos parentales Y fraternales Ahí está En cuanto a lo que son Entonces Ya dijimos El nacimiento Y demás Se establece Un vínculo ¿Y qué pasa? Muchas veces Esta crisis Puede ser Dijimos O positiva O desencadenante De una situación Más traumática Dolorosa Para la familia Muchas veces Los papás Y también Por todos Los mandatos Sociales Por todos Los estereotipos Son como Culpables Por ejemplo Los hombres Muchas veces Se relaciona A que El nacimiento De un hijo Con una discapacidad Tiene que ver Porque Un hijo O el padre Tiene problemas Sexuales Difunciones Se relacionan Con eso O con la mamá Porque es grande Porque no tuvo Un hijo En una edad Que esté Establecida Socialmente Y con los hermanos Que me parece Que no tenemos Mucho tiempo Así que me voy a empezar A apurar Con los hermanos Es un tema Que nosotros Como dirigentes Tenemos que tener Presente ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotras En las comunidades Recibimos A las hermanas Y centramos Toda nuestra mirada Para hacer La inclusión Para poder Alcanzar El programa Con la guía Que tiene Una discapacidad Y demás Y nos apoyamos Mucho en la hermana Que tal vez No tiene Discapacidad Y le quitamos La mirada Y no le podemos Ofrecer El guidismo Que merece Pero esto No es porque Seamos malas Dirigentes Sino que Porque se da Que como la hermana La conoce Mucho más Porque la hermana Sabe lo que le gusta Lo que no le gusta Es como que Tienen una carga Muy importante Los hermanos De los chicos Con discapacidad Que a veces Se desatiende ¿Sí? Y algo muy Muy significativo Que hace un tiempo Leí Y me llamó Mucho la atención Que los hermanos Por lo general Compartimos Hasta 60 años Juntos Mucho más tiempo Que los padres Y a veces Hasta mucho más tiempo Que una relación De pareja Entonces Fíjense Cuánta es la responsabilidad Que tienen Los hermanos De los chicos Con discapacidad ¿Sí? A largo plazo Perdón ¿No? Recuerdan que antes Estuvimos hablando Un poco De los roles Que ocupaba Cada uno En la familia ¿No? A veces nos pasa Que las hermanas De guías Con discapacidad Que vienen al grupo Asumen un rol Muy preponderante Muy preponderante En las actividades Y se meten Entre comillas La palabra Meten En las actividades Que está haciendo La hermana Todo el tiempo Las están acompañando O ocurre A veces Todo lo contrario No quieren No quieren Estar con la hermana O sea Puede haber Diferentes Modos De actuar Pero bueno Nosotras también Como guiadoras Tenemos que estar Atentas A estas cosas Las hermanas Si bien Como Cami Dijo Son un vínculo Muy fuerte Y muy positivo Seguramente Porque les va a dar Apoyo No solo emocional Dentro de las actividades Pero cada una Tiene que tener Su lugar Y cada una Tiene que vivir Su propio programa Guía Es importante Que cada una Lo pueda disfrutar Por eso Por ahí No es tan conveniente Que estén Dentro de la misma Seicena Patrulla Porque eso va a hacer Que cada una Tenga su propio espacio Y que Le dé la oportunidad De crecer Y de disfrutar El movimiento A su ritmo ¿No? Me parece que Es importante También Individualizar A cada una ¿No? Para que cada una Lo pueda Lo pueda vivir Tal cual Dani Es muy importante Lo que vos dijiste Recién Individualizar ¿Sí? Así como Queremos Hacer un Milismo Inclusivo Es necesario Individualizar La necesidad De cada una Así que bueno Este tema Es hermoso Y da para un montón Pero mucho más tiempo No tenemos Un factor de protección De la familia Para poder adaptarse A las crisis Para poder Salir fortalecidos De las mismas Es la flexibilidad Familiar Que como dice El concepto Y como se podrán Imaginar Siempre la flexibilidad Es como un comodín Para todo ¿No? La flexibilidad Familiar Es la capacidad Que tiene una familia Para poder Modificarse Acorde a las necesidades Evolutivas Del sistema Familiar Y que Y esta flexibilidad Lo que le permite Es alternar Como el momento De crisis El cambio Y volver A la homeostasis Y poder Como permitir Que sus integrantes Vayan Vengan Y que sepan Que siempre tienen Como un lugar De pertenencia Que es La familia ¿Sí? Bueno Muy bien A ver ¿Qué más hay? Ahí voy Camila Sí, sí Ah Bueno Por ahí teníamos Teníamos una idea Para compartir Sobre lo que podría ser Una primera charla Con la familia Pero estamos Muy justas De tiempo Por ahí Lo que podemos hacer Es decirles Así En rasgos generales Algunas cositas Que podemos Conversar Con la familia Esto Después lo vamos A seguir Profundizando En instancias Sucesivas Por ahí Pensamos Algunas preguntitas Que le podemos hacer A las familias Cuando se acercan Por primera vez Con Con alguna guía No solo Que tenga Una discapacidad Sino Guías Por ejemplo Pimpollitos Que sobre todo Pimpollitos Alitas Guías en caravana Que se acercan Con los padres Por ahí Aprovechar Estas instancias Para conversar Con ellos Y conocerlos Un poquito más ¿No? Preguntar Cosas que tienen Que ver Con el autovalimiento Con cosas Relacionadas A cómo se Desenvuelven En el medio Que las rodea Toda esta información Que nos va A ayudar Después Va a ser Como una Primera mirada Hacia la nena Que está Comenzando Las actividades Y que no Conocemos Hasta el momento Y también Nos va a ayudar Después A preparar Las diferentes Actividades Y a continuar La observación Durante las Actividades ¿No? Yo puedo Tener Un cúmulo De datos Puedo saber Muchas cosas Pero después Una misma Persona En un ambiente Diferente Y también Se comporta De manera De otra Manera ¿No? Entonces Hay que Unir un poco Esto de la Observación Durante las Actividades Con lo que yo Sé O con lo que Me dijeron ¿No? Y después Hacer esta Interacción Entre todo Lo que yo Observo Todo lo que Sé Todo lo que La nena Nos cuenta Para poder Ofrecerle Realmente Lo que Necesita Así es Bueno Ahí estamos Agradecemos El tiempo Todos los Comentarios Los estuvimos Leyendo Y ahora Viene una Sesión Hermosa Sí Como siempre Las guías Estamos cortas De tiempo Porque Queremos Compartir Un montón De cosas Con ustedes Y nos Entusiasmamos Hablando Así que Ahora Le voy a Dejar Lugar Va Yo me Quedo Obviamente Con Las chicas De Apoyo Gracias Dani Un montón Trabajando Y te agradezco Cami Por todo Lo que Estuviste Preparando Dani Hacemos Igual Un Un Mini Cortecito Bueno Bueno Juli Les parece Si Son Menos Diez Les parece Si a las Dieciséis Arrancamos Estamos Diez Minutos Atrasados De lo Que Teníamos Planeado Pero A las Dieciséis En Punto Arrancamos Así Se pueden Ir A calentar El agua Del mate Y pueden Ir al baño En especial Imagino Que varias Queremos ir Bueno Juli Dale Gracias No desconectamos Nada Nos quedamos Así Transmitiendo Pero Hacemos Mini Break ¿Está bien? Bueno Genial D Gracias. 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 Vamos regresando, todas las que están ahí, al comité de pido que regrese al Zoom, y a las que están en YouTube, vuelvan a ponerse ahí en órbita, que vamos a retomar, así tratamos de cumplir lo máximo que podemos con los horarios. Sí, Julia, acá estamos. Las chicas no sé si se tienen que preparar, mientras las que están en YouTube... No, ya tenemos todo listo. Igual están todas mirando, me parece, así que creo que cuando quieran ya pueden comenzar, Dani. Dale, Juli. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a dar paso a esta última sesión del día, de la tarde más bien, que tiene que ver con apoyos a la inclusión. Bueno, fueron muchas las chicas que estuvieron trabajando y pensando en este tema. Se las voy a nombrar, que somos las que conformamos este equipo. Carla, Cintia, 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 Ana, Anto, Lore, Flor, Sofí y Patry. Son las encargadas de este material que estuvimos pensando para compartirles el día de hoy. Así que bueno, chicas, si quieren presentarse un poquito, brevemente, y comenzar con el tema. Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Lorena. Soy de la comunidad guía número 112 de San Cayetano, zona Juana de Arco. Y bueno, vamos a empezar contándoles un poquito por qué elegimos este color del arco iris. Si me van pasando, ¿por qué lo elegimos? Por el significado. Algunos de los significados son individualidad, sueños, fantasía, creatividad e independencia. Bueno, ahora para empezar esta sesión lo que les voy a pedir es que vayan a buscar, pero en 30 segundos nada más, porque no tenemos mucho tiempo, un elemento que para ustedes represente apoyo. Y una vez que lo tengan, lo van escribiendo en el chat. Vamos, a moverse un poquito. Algo que tengan a mano nomás, no es necesario que se vayan por ahí lejos a buscarlo. Y es para también utilizar un poco nuestras neuronas, siempre estamos las guías buscando significado a todo. Así que, alguna idea rápida que les venga en mente sobre apoyos, algún elemento que puedan buscar y escribirnos en el chat qué elementos eligieron y tal vez con alguna palabrita junto de por qué. Acá están escribiendo pañuelos, almohadón, un trípode, una foto de la familia, el mate... ¡Uy! ¡Muchos mates! ¡Muchos mates! ¡Muchos mates! ¡Una! ¡Oh, sí, sí! Fotos de la familia, un denario, una caja... ¡Oh, y el mate creo que es el más ganador! ¡Es el más utilizado! ¡Comida fundamental! Sí, creo que el mate y la comida. ¡Exacto, exacto! Bueno, qué bueno que podamos identificar estos elementos que nos acompañan en todo momento con los apoyos, ¿no? Y muchos, también el pañuelo guía me parece que pusieron, ¿eh? Sí, sí, acá estoy leyendo más, exactamente. Bueno, ahora le voy a dar paso a Cyn para que siga con la otra partecita de la sesión. ¡Dale! Bueno, buenas tardes a todas. Yo soy Cintia, de la zona Ubuntu, de la comunidad guía 303 de Florencio Varela. Y bueno, después vamos a empezar un poquito con las nociones generales de lo que es para nosotras la inclusión y de estos apoyos que estuvieron hablando ustedes, ¿sí? Que estuvieron diciendo que es lo que tenían más cerca. Y también un poco, como para ir cerrando el tema de este webinario, vamos a dar como cuestiones muy puntuales. Bueno, me presento, soy Carla, de la comunidad 303, también de la zona Ubuntu, y junto con Cintia vamos a estar hablando sobre estas nociones generales que se nos presentan a nosotros a la hora de hablar en inclusión. Bien, vamos a poner tres cuestiones puntuales que estuvimos trabajando durante todas las sesiones. Ustedes escucharon muchas palabras desde este encuentro virtual. Entre varias de esas palabras está el tema de la autonomía, el tema del autovalimiento, y sobre todo tener la mirada centrada en las posibilidades de las chicas. No pensar en el déficit, digamos, o sea, en las limitaciones o en lo que no puedan llegar a ser. Siempre mirando las posibilidades, ¿por qué? Porque nosotros y nuestro movimiento forma a la mujer de una manera integral, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado eso. Por el otro, también lo hablaron recién en la sesión de familia, el tema del vínculo. Crear un vínculo no es solamente el saludo o la forma en la que yo voy a dar la consigna sábado a sábado. Crear un vínculo tiene que ver, y va a depender, de cómo yo me voy a relacionar con esa guía, con esa aspirante a mi rama, cómo me voy a vincular con su familia, y cómo me vinculo con la historia que trae esa guía con respecto a la demanda y a las ganas de poder empezar esta nueva aventura. Es importante, como también dijeron, el tema de sistematizar las cuestiones que vamos trabajando, desde el tema de la consigna para que haya un hilo conductor, que ya lo vamos a ver también en la parte de los recursos, un hilo conductor en el cual la guía sepa qué es lo que está haciendo ese sábado, ¿sí? Y ustedes verán en la filmina que dice sistematizar lo trabajado y poder retomarlo en otra actividad. ¿Para qué? Para poder generar una historia, para poder generar y poder formar y fortalecer este vínculo. Bueno, una de las palabras que surgen cuando hablamos de inclusión son las adaptaciones. Así que las adaptaciones son estrategias, recursos y herramientas para poder incorporarlos a la hora de poder estar con guías incluidas. Cuando partimos desde esto, que creo que es el gran interrogante de todas, ¿qué es lo que tenemos que adaptar? Cuando hablamos de adaptaciones, hablamos que tenemos que adaptar la metodología, las actividades, los tiempos, ¿sí? Pero siempre partir de lo importante para nosotras que es el método guía y los campos de acción que tenemos nosotros en nuestra asociación. Si partimos desde ahí, vamos a poder adaptar. Cuando hablamos de adaptar, nosotros es una praxis que la tenemos muy incorporada. Porque nosotras siempre estamos adaptando el programa guía a las realidades de nuestra comunidad y de nuestras guías. No es que es algo nuevo que va a surgir. Nosotras, si sabemos que tenemos una guía con o sin discapacidad, que no puede estar más de cinco minutos mirando un video, sabemos que no lo vamos a poner. Entonces, acá es donde vamos a empezar a adaptar las actividades, las estrategias, qué herramientas utilizo. A veces nos planteamos estas dos situaciones. O adapto la actividad para esta nena con discapacidad, o adapto a toda la ronda, a todo el ramo para esa actividad. Siempre va a depender de la realidad de cada comunidad y de cada guía. Por eso es importante volver al hilo conductor de la familia. Porque con la familia vamos a poder conocer la realidad de esa guía con discapacidad. Y desde ahí vamos a partir siempre. Bueno, y un poco tomando las palabras de Carla, podemos decir a grandes rasgos que la inclusión es su desafío, que no toma una sola persona, que en este caso será la guiadora o la persona que le dé el acceso a esta nueva aspirante a la comunidad. Es toda la comunidad en sí la que necesita incluir a esta persona. Por lo cual es responsabilidad también de la comunidad para alojar y para darle espacio a esta nueva integrante. Y es por eso que es la importancia de, que lo hablábamos también en otras sesiones, en el tema de desafíos sensoriales, el tema del vocabulario. Y algunas de ustedes lo han puesto. El tema del vocabulario. Hay muchas cosas que para nosotras están súper sabidas, como por ejemplo dijo Valentina el Fibo. Pero para una nena nueva, para una familia nueva, no es tan claro. Podemos hablar del uniforme, podemos hablar de un montón de aspectos. Hasta, si les puedo decir, la bolsa de rancho. No es claro para todas. O por ejemplo, no sé, el fogón. ¿Qué es el fogón? Hay un montón de estos aspectos. Pero por eso esto es una responsabilidad compartida. El incluir no depende de una sola persona. Depende de toda, pero toda la comunidad. También en el momento de hablar de inclusión es importante que tengamos en cuenta los accesos, que son también las herramientas de apoyo que se tienen en la comunidad, que vamos a utilizar para llegar al programa guía. Estas herramientas de apoyo muchas veces las vamos a tener que pensar juntas en comunidad. Por eso, incluir es un desafío de todo el consejo, de toda la comunidad. Porque si pensamos abrir la comunidad a una chica que tiene silla de ruedas y no tenemos una rampa, ¿cómo vamos a hacer para incluirla? Y estos son los desafíos que se empiezan a presentar en la comunidad. Entonces es importante poder tener estos accesos siempre claros. Otros accesos son las técnicas de apoyo. Estas son siempre dadas por terapeutas y es muy importante que nosotros las conozcamos y las tengamos en cuenta. Porque si tenemos una guía con algún problema motor y necesita una adaptación de un tenedor, nosotros tenemos que saber para qué se utiliza, en qué momento lo puede usar, preparar también al resto de su grupo, de su ronda, de su ramo, y explicar por qué esa guía tiene que utilizar esto. Siempre es importante poder mantener las diferentes opciones que usa esta guía en su casa, en la comunidad. Bueno, y entonces acá, aparte de tener este desafío como comunidad, está el desafío como guiadora. ¿Cuál es el rol de la guiadora que vamos a tener a partir de incluir a una nueva guía, a una personita con discapacidad? Una de estas características es destacar que si bien la guiadora desempeña varios roles de motivadora, de autoridad o de consejera, ella no es la terapeuta de esta guía o de las guías que se encuentren incluidas. Por lo que siempre tenemos que tener la seguridad de que las adaptaciones, los apoyos y las distintas maneras de poder hacerles acercar el programa a cada una de ellas es en beneficio de su libre elección y de sus posibilidades. Todo esto para que ellas puedan seguir sumándose y seguir disfrutando de este nuevo camino. Algunos de los apoyos que también tenemos es el tema del vínculo con la familia. El rol de la guiadora es más que nada un nexo entre la comunidad completa, la rama, la familia y lo que dijimos antes, la historia en particular de esta nueva guía. También es importante que esta guiadora pueda ser flexible todo el tiempo. No es solamente la guiadora que tenga el desafío de tener una guía incluida en su rama o estar frente a una rama mariposas, sino que es un desafío que tenemos que tener todo el tiempo nosotras. Y esta flexibilidad se tiene que dar para aceptar esta diversidad de las niñas que se encuentran dentro de nuestra comunidad. Por eso también a mí se me ocurría poder pensar algunas características de las guiadoras en cada una de las ramas y pensaba, bueno, yo este año estoy en la rama Pimpollitos y pensaba en el rol de la maitén como protectora, de la lechuza como observadora. Bueno, esto es súper importante, tener un tipo de actitud activa, estar atentas. En otras de las sesiones también vimos el tema de la observación. No es lo mismo observar que mirar. Esto de la escucha, porque las chicas tienen ciertas demandas. Estas demandas, una de las mayores es tener su propia voz. Es poder decirle al otro lo que me pasa y lo que siento y por qué quiero ser guía. Entonces, la importancia que tiene el rol de la guiadora ante un momento de la inclusión es mantener el interés y manifestar el interés hacia que las cosas sucedan alrededor de esta guía. Sobre todo fortaleciendo los aspectos positivos de cada una de estas aspirantes. Ayudarlas a reconocerse como personas con derechos, que lo vimos en la sesión de legales. Que tienen derechos y tienen obligaciones también para cumplir. Estimulando opiniones positivas hacia sus compañeras. Utilizando también, como lo dijo Carla hace un rato y ahora lo va a ampliar seguramente. Distintos apoyos visuales, sonoros, táctiles. Que benefician el acceso a distintas etapas del programa en la cual se encuentran incluidas. El ser protagonistas de su progresión. Estos accesos también pueden ser los que la propia guía utilice para comunicarse con el medio. Como antes dijimos, silla de ruedas, un audífono. Esos son diferentes tipos de herramientas que utiliza la guía para acceder a su vida cotidiana. Y en ese acceder va a acceder también a la comunidad guía mediante esas herramientas. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de ellas. Pero vuelvo a repetir, es un compromiso de toda la comunidad. No solamente de la guiadora que está frente a esa situación. No tenemos que ser espectadoras, sino trabajar en conjunto en estas situaciones. Y también, algo que hablábamos de los tipos de adaptaciones del contexto. No podemos estar en el imaginario de que nosotras queremos tener guías incluidas. Si el contexto de nuestra comunidad no es el adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Que capaz no tenemos ediliciamente el lugar para que puedan estar. Capaz, y Carla me va a ayudar en esto. Capaz el tema de que no todas las guiadoras están comprometidas en querer incluir una guía. Y eso forma parte del contexto. El tema del compromiso y la responsabilidad. También muchas veces desde el desconocimiento. Nosotras no nos atrevemos a involucrarnos en una situación. Pero siempre está nuestro compromiso. Hoy ustedes, nosotras, estamos acá, hace muchas horas, sentadas. Y esto indica un compromiso nuestro frente a esta realidad. Que no es una realidad ajena. Es una realidad que vive la sociedad, que viven las familias. Que nosotras, en nuestras comunidades, tenemos esto. Entonces, es un compromiso nuestro, como guiadoras, como dirigentes, acceder a este tipo de cosas. Para poder ser flexibles y llegar con el método guía a todas. No sé, Dani, si hay algunas preguntas. Yo llego a ver un par, pero a ver si hay alguna que podemos contestar antes de pasar al momento de las ramas. No, por el momento no. ¿Quieren que hagamos el jueguito de ordenar las palabras? Dale. Hacemos un break, entonces, con un jueguito. Antes de pasar a las ramas en particular. Les vamos a pasar, ya les estamos pasando en el chat un link para que ingresen y que nos respondan ahí en el chat que se les quedó formado. Es un juego para ordenar letras. Vamos a usarlo para seguir trabajando en este tema. Les pasamos ahí un link para que puedan jugar desde su casa. Es una actividad muy, pero muy cortita. Que la pueden hacer mientras continuamos con el tema. Y mientras, cuando vean lo que les sale, cuando se forme la palabra, nos van avisando por el chat. ¿Quieren seguir, Cintia y Carla? Dale, dale. Seguimos. Flor, si querés, podemos pasar de filmina ya. Bueno, vamos a empezar entonces con las distintas ramas. Vamos a empezar por las ramas menores. Ahora, cuando aparezca la filmina. Lo que vamos a marcar nosotros acá, y nos pusimos en el trabajo, es pensar en los objetivos que consideramos prioritarios. Lo que no significa que todos los objetivos de la rama se tengan que pensar. Algunos de los objetivos, por ejemplo, de las ramas pimpollitos. Descubrir su cuerpo reconociéndolo y respetándolo como obra de Dios. Desarrollar a través del juego sus habilidades físicas y motrices. Hay un montón, después ya los están viendo en la filmina, el tema de pensar que todos los objetivos de las ramas responden al perfil de la mujer de Haga. Y están relacionados de manera progresiva para que se logren. Si bien nosotros consideramos que estos son importantes de ver, no es que dejamos de lado a los otros. ¿Algo pasó con el link, Dani? Perdóname. Sí, eso. Perdón que te interrumpa. Ahora vamos a pasar el link por el chat. Tenos un segundito nada más. Acuérdense que tenemos un delay como de 15 segundos. Sí. Y entre que hablamos las cosas en el chat de Zoom, hasta que las logramos pasar a YouTube, tarda un segundito. Tengan paciencia que ahora pasamos por el chat de YouTube el link para que puedan ver el juego del que hablaban las chicas. Perdón. Yo lo pasé, pero no sé por qué es que no lo ven las chicas. Lo pasé como cuatro veces. Bueno, ahora lo intento pasar yo desde el usuario de Aga, ¿sí? Dale, gracias. Un segundo, lo van a encontrar ahí en el chat del YouTube. Denos un minutito nada más. Perdón, sí, continúa. Sí, no hay problema, no hay problema. No, no, esperé porque estoy viendo eso de que no llegaba el link, no veo el link. Espero, no hay drama. Chicas, ¿quieren seguir? Bueno, listo. El tema de los objetivos en las ramas menores, tanto en Pimpollitos, ahora también Carla va a comentar algo de las alitas, es que no tenemos que dejar de lado que estos objetivos son para todas las guías, ¿sí? Nosotros marcamos los puntuales, nada más. Y poder pensar el programa, tenemos algo muy rico en la rama de Pimpollitos, tanto como en las alitas, el tema del cuento, ¿sí? El tema del cuento como el hilo conductor de todo el programa, ¿sí? El cual nos da muchos apoyos, y estos apoyos los tenemos que usar. Si bien tiene cada uno de ellos personajes muy particulares, ahí tenemos el recurso de lo visual, de lo táctil. Podríamos llegar a armar en este momento de la virtualidad hasta un campamento virtual en donde nuestras Pimpollitos y alitas disfruten de un cuento, o por ejemplo, que sus guiadoras les narren un cuento por medio de un audio, que a alguna no le gusta grabarse. Por ejemplo esto. Y sobre todo, también, remarcar el tema del juego y del aire libre. El contacto que a ellas siempre les agrada, el tema de moverse, porque son niñas que les agrada mucho el movimiento. No sé, Carla, si querés seguir con las alitas. Bueno, sí, quiero también decirles que cuando nosotras hablamos de adaptaciones, si nos referimos a modificar el programa guía. Nosotros podemos utilizar un lenguaje profesional y demás, pero acá nosotras nos une un mismo significado y una misma manera de hablar que hablamos desde este punto, desde guías. Entonces es importante a qué hacemos referencia cuando nosotros decimos adaptaciones. Hablamos adaptación, modificar. Modificar el programa guía dependiendo las posibilidades de cada guía. Nosotras también acá, como Sin dijo antes, seleccionamos diferentes objetivos que nos parecían importantes a desarrollar. No quiere decir que los demás no los sean importantes. Cuando nosotros trabajamos con chicas con discapacidad, con personas con discapacidad, es importante que estos objetivos sean concretos. Que sean concretos y que puedan ser realizables y que nosotros podamos medirlos cotidianamente, estado a estado, si pudo o no pudo realizarlos. ¿Por qué? Porque así evitamos muchas frustraciones también, principalmente no nuestras, porque tenemos que manejarlas, sino también de la chica con, de la guía con discapacidad. Sobre todo acá, en estas ramalitas, se presentan mucho las actividades de la vida diaria. Las ABD, las famosas ABD. A través de las especialidades, a través de la higiene personal, que son muy importantes para que las nenas adquieran una autonomía. Cuando hablamos de estas ABD nos referimos a la vestimenta, a la alimentación. A diferentes actividades básicas en la vida de un ser humano. Y nosotros podemos hacer mucho hincapié desde nuestro lado. Trabajando de esta manera, fortaleciendo estas cosas que seguramente esta guía, por fuera de la comunidad, también las trabaja. Entonces nosotros, como por ejemplo, cuando ponemos uno de los objetivos, evidenciar en su cuidado personal una creciente autonomía. Nos referimos con esto. Poder llevarles una charla sobre cepillado de dientes, cómo hacerlo, en qué momento sí, en qué momento no. Y son cosas que, aunque nos parezcan cotidianas y simples, en la persona con discapacidad, esto aumenta su autonomía. Ustedes piensen el día de mañana cuando esa persona sea grande. Cómo mayormente tenemos a las familias, y nosotras también a veces tendemos a, bueno, lo hago por ella, la ayudo. Pero nosotros tenemos que pensar el día de mañana, cuando esta guía crezca, qué va a hacer de su vida. Eso es algo también que lo tenemos que pensar. Cómo va a poder ser autónoma en la vida, sin tener a sus padres, sin tener diferentes personas que fueron ayudándola en su vida. Así que esto es muy importante siempre, volver a este objetivo de la autonomía. Seguramente también nos quedan muchas cosas para seguir repensando. Así que bueno, le vamos a dar paso, por el tiempito que nos queda, le vamos a dar paso a Flor, con las guías en caravana, Antonella, no sé si está Ana también por ahí, para que puedan continuar. Gracias, In. Acá estamos. Gracias, chicas. Muy bien. Anto, ¿estás por ahí? Acá, acá. Acá estoy. Buenísimo. ¿Cómo va? Bueno, me presento. Yo soy Flor, de la comunidad guía número 56, de la zona Cruz del Sur. Y soy guía actualmente guía de la colonia de mariposas de mi comunidad, y a su vez trabajo en zona. Así que vamos a compartir con Anto esta experiencia de las guías en caravana. Chicas, perdón que las interrumpo, pero acá ya están respondiendo en el chat que pudieron armar estos rompecabezas, y una de las chicas dice que salió perfil de la mujer. Después vamos a estar explicando en un ratito que tiene que ver perfil de la mujer con estos objetivos que estamos hablando de cada rama. Buenísimo. Bueno, nos alegra que les haya gustado el juego. Así que, bueno, seguimos que los tiempos nos corren. Bien. Con Anto, cuando estuvimos pensando de las estrategias para los guías en caravana, y pensando un poco en estos apoyos y herramientas para la inclusión, así como Sin y Carly pudieron usar el recurso del Cuento de la Lita, del Cuento de la Pimpollito, pensamos en el diario de la aventura, que es algo que recorre a las guías en caravana durante todo su recorrido por la rama. Acá lo tengo en la mano para las que por ahí todavía no pudieron vivenciar la rama. ¿Sí? Se los presento. Este es el diario de la aventura de la caravana. Y adentro tiene un montón de recursos que también obviamente podemos utilizar, como dijo Flor. Bien. Al pensar en este diario de la aventura, para las que no lo conocen, lo que se propone es que cada guía, en base al sendero en el que se encuentra, pueda conocer los objetivos. Y en base a esos objetivos también es que la propuesta a nivel de apoyos es pensar en estos objetivos prioritarios, ¿no? Que se espera que todas las guías incluidas puedan alcanzarlo y si son más, aún mejor, ¿no? No quedarnos en este límite de solamente estos, pero sí está bueno poder enfocarnos dentro de esos senderos y estos objetivos que plantea el diario de la aventura, poder identificar estos y acompañar ese recorrido con cada guía, ¿sí? Entendiendo también que cada progresión es personal y hay que atender a esas particularidades de cada una. Una de las cosas más importantes dentro de lo que es la discapacidad de la inclusión es la organización, ¿sí? Por eso con Flor pensamos por ahí en un recurso particular como es el diario de la aventura, que por ahí la organización sirve tanto para la guía como para la guiadora y está súper marcado, porque están los senderos, los senderos están marcados por colores, por ejemplo tenemos el sendero de las sorpresas que lo tenemos en color verde, el de los mensajes en color amarillo, perdón, el de las sorpresas en color celeste, el mensaje en color verde, conquistas en color amarillo y alegría en color rojo. Esta puede ser, les digo esto porque puede ser una herramienta que ustedes pueden utilizar como dijeron las chicas anteriormente. Sí, una de las propuestas que pensamos con Amto es tener, más allá de que siempre se estila dárselo a las guías cuando pasan a la rama de este diario de la aventura, que las guiadoras lo tengamos presente como herramienta, ¿sí? Poder digitalizarlo, quizás porque sabemos que no está el formato digital, y simplificar un poco la parte de lo que es las chicas para tener este recurso como guiadoras y al momento de evaluar su recorrido, el paso de un sendero al otro, poder evaluar con estas guías, con todas en realidad, qué objetivos se cumplieron, qué objetivos se proponen también ellas, ¿no? Porque también conocer sus particularidades ayuda a poder enfocar nuestra tarea y nuestro acompañamiento con cada guía, ¿no? Y no limitarnos en este sentido de, bueno, no posicionarnos en el no puede o en el no tiene, sino desde qué lugar, ¿no? Y pensar en estas cualidades que también es un rasgo muy característico de las guías en caravana. Pensar en que cualidades son los nombres de su patrulla, de actitudes, entonces poder rescatar esas cualidades y esas posibilidades que tiene cada guía para poder alentarlas, ¿no? Que también va de la mano con el programa de la rama. Y también pensar mucho en la psicología de la rama, porque justo estamos en una rama en la que o son muy chiquititas, las más chiquitas que recién pasan, y las que son más grandes son como muy distintas en sus edades, ¿sí? Las más chiquititas por ahí son más explosivas, y las más grandes es como que ya les da cierta vergüenza algunas actividades, y demás. Sí, como dijo Anto, pensar en el que el sistema de patrullas, ¿no? El trabajo en sistema de patrullas alienta a potenciar, ahí va, nuestras habilidades. Entonces, pensar desde ese lugar también en las guías que están incluidas, en poder darle un rol y que esa función la pueda llevar a cabo es potenciarla y también enriquece al trabajo de la patrulla. Entonces eso es parte del trabajo de la rama y es muy importante porque eso también va a sentar un precedente en el futuro del desarrollo de esta guía, y tener nosotras presente eso es genial para poder potenciarlo aún más. Anto, no sé si querés comentar algo más, aportar algo más. No, como dijeron anteriormente, es súper importante el tema de la familia, el tema de la organización, como ya dijimos, y una de las tres palabras importantes que quiero resaltar, como dijo Cintia y Carra, son observar, ayudar y utilizar. Que eso también se da dentro de lo que es la rama caravana. Coincido, coincido Anto. Y bueno, importante la mirada desde potenciar, siempre me parece que es importante en todas las ramas pensar en qué posibilidades tiene y no centrarnos en las limitaciones, porque eso también va a llevar a nuestra frustración como voluntarias acompañando a cada beneficiaria que tengamos en nuestro recorrido. Así que, si estamos completas, no sé Dani si querés aportar algo, si no pasamos la voz con Cande y con Ana. Cande y Ana, adelante. Bueno, yo soy Ana, soy aspirante a dirigente de la rama de mariposas, junto con Cande, que está por ahí. Hola, buenas tardes. Soy Cande, estoy junto a Anita, dirigiendo la colonia Papa Francisco, de la comunidad Guía 112, de la zona Juana de Arco. Y bueno, junto con Anita, pensando en estos objetivos, también pensábamos en base a las experiencias también que tenemos con la rama. Por ejemplo, esto de que se acepte a sí misma, reconociendo sus capacidades y limitaciones. Obviamente, ellas van de campamento, realizan salidas, hacen jornadas, y siempre nosotras enfocándonos también en las necesidades que ellas tienen, también teniendo en cuenta que cada una es distinta, cada una tiene su personalidad, tiene sus gustos. Entonces, también nosotras intentamos también potenciar esas capacidades que ellas tienen, y bueno, siempre teniendo en cuenta las necesidades que tienen ellas. ¿Anita? Sí, esto de que reconozca sus capacidades en lo que es buena, que lo potencie, y que a partir de eso, desarrolle sus destrezas y habilidades, ¿no? Que es súper importante, digo, para cualquier rama en realidad. Claro. Y esto más que nada también en llevar a cabo sus especialidades. Es decir, bueno, ¿te gusta, por ejemplo, cocinar? Bueno, la especialidad de cocina, preguntarles a ellas que ellas den su opinión qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. ¿En qué están interesadas? Claro. Y así potenciar, potenciarlas a ellas, a que ellas puedan dar su opinión, y también, más que nada, sobre todo potenciándolo y aprovechando más que nada las especialidades, y el entusiasmo también que ellas les ponen a cada una de sus etapas dentro de la rama. Sí, y que también se vean como ciudadanas, y se... Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Pero que se sientan como ciudadanas, que se sientan parte de la sociedad, que vean que realmente son parte de la sociedad, ¿no? A partir de esto, y que realizan especialidades a partir de lo que les gusta, a partir de sus intereses, que puedan realizar servicios, que puedan ayudar, por ejemplo, no sé, al clan, en un servicio... Perdón, Flor, ¿sí? No. Esto es re importante también del trabajo en patrullas, que cada una tiene posibilidades, y a pesar de que quizás uno piense, no, maricosas, discapacidad, ellas trabajan muy bien en el sistema de patrullas, cada una tiene un rol eligiendo y potenciando esas habilidades, o al revés, quizás tienen interés en asumir algún rol y se potencia ese rol dentro de la patrulla, ¿no? Desmitificar también un poco esto de que quizás no hacemos vivismo, o que quizás las cosas se adaptan demasiado, y la realidad es que, tanto en la colonia de Descande como en la nuestra, las chicas participan de los campamentos, realizan su comida, cocinan, arman sus carpas, o sea, cuestiones que quizás vemos como en lo común de otras ramas, también se puede realizar en las mariposas. Que no es un impedimento, ni tampoco es una limitación, al contrario, como guiadoras estamos potenciando constantemente todas las posibilidades que tienen las chicas, y creo que es más las veces que nos sorprenden ellas, a nosotras, con todo lo que tienen para demostrar y para crecer. Por supuesto. Bueno, esto también de lo que veníamos hablando, de que sean capaces de manifestar sus propias ideas de lo que veníamos hablando, y también respetarlas de las demás. Digamos, en esto también de lo que veníamos hablando, aquellas, digamos, nos cuel... Sí, sí, puedan expresarse de manera, de manera libre... De decir que es lo que nos gusta, que sí, y también... Que respeten las ideas de la otra. Oh, perdón, te escuché. No esto de que puedan expresarse libremente, y que al mismo tiempo... Exactamente. Esto, respeten la idea de la otra, lo que opina la otra, y todo de la otra, básicamente. Que respeten a la otra. Normal. Chicas, muchísimas gracias por estos aportes para la rama mariposa. Invito a las chicas que van a conversar un poquito con ustedes sobre las otras ramas, para que también se presenten, y cuenten un poquito. ¿Patri y Lore están? Creo que están silenciadas, Patri y Lore. Patri y Lore están para comenzar a hablar un poquito sobre las guías del sol y las guías mayores. Así que bueno. Si falta, Patri está haciendo por ahí también. Bueno, nosotros, la idea también, como pusieron en todas las otras ramas, es poner alguno de los objetivos, no significa que no se puedan cumplir todos. Solamente pusimos algunos específicos como para mostrarles... No sé por qué se te corta el audio. Es como que va y viene el audio, así que no se te escucha. Pero hasta que se te solucione el problema, un poquito contarles a todas que hicimos una selección de objetivos de los que están en el manual. Esto tiene que ver con lo relacionado a la palabra del juego que hicimos. ¿No? Recuerdan, perfil de la mujer salió. Todos los objetivos que están colocados dentro de cada rama, son unos objetivos que de manera progresiva nos van a llevar a conseguir ese perfil de mujer que tiene la asociación. Entonces, lo que nosotras hicimos en los distintos grupos fue tomar algunos objetivos de cada rama de manera específica de manera que ayuden a que las guías sean más independientes, que se puedan valer por sí mismas. Entonces, esta selección que hicimos nosotros de objetivos de la rama tiene que ver con esto, con este perfil de mujer que buscamos lograr. No sé, Patricia, ahora ya podés hablar si se te escucha o no. No, no se escucha. Bueno, sigo yo con el clan. Es una pena. Bueno, dale, pasamos al clan. Pasamos al clan. Total, estábamos en conjunto para ganar tiempo. Dale, dale. Al clan, lo que íbamos hablando con las chicas, es que, más que nada, la guiadora pueda brindar las herramientas para que ellas no se sientan excluidas en el momento que tengan que armar sus itinerarios, que quizás, ya de por sí, el entender un itinerario se complica, obviamente que ellas van a necesitar quizás un poco más de tiempo, pero no es imposible. Que las guiadoras nos apoyemos también en las jefas de las ruedas, porque quizás ellas, siendo pares, puedan como lograr un poco más de pertenencia. Entonces, bueno, ahí es como ellas van a poder involucrarse un poco más en cada una de las ruedas. El tema de que ellas tengan también un cargo en la rueda, el que ellas elijan, no que se lo impongan pensando que no va a poder hacerlo. En el momento también de que alguna guía mayor tenga que hacer los auxiliares de programa, la guiadora también que las reciba, las guiadoras que reciban a esa guía mayor, ya sea las dirigentes de las alitas, de los pimpollitos, de las guías en caravana, también sientan el apoyo de la guiadora del clan. Como también lo habían comentado las chicas, es muy importante, tanto cuando tenemos guías incluidas como cuando tenemos la rama mariposas, que las dirigentes no se sientan solas. Para eso está la patrulla de dirigentes. Cuando damos el ok, ya sea para abrir una rama mariposas o para tener guías incluidas, creo que lo damos todas. Entonces eso es muy importante, sentir el acompañamiento de la patrulla de dirigentes. No sé si ahí Patry tiene, para no terminar yo sola, y que se hable un poco del solar, se nos fue Patry. Me parece que está teniendo problemas con la conexión Patry, pero podemos también... Patry, ahí está, ya volviste. Sigue sin poder... Ah, quedo muda. Pobre, sigue sin el audio. Bueno, podemos... Lore, ¿vos querés por ahí comentar algunos aspectos? ¿De las guías del sol? Sí, sí. Lo bueno del programa de las guías del sol también, en cuanto a los proyectos, es que si bien es algo que se hace en conjunto, cada una tiene una participación. Y eso está bueno como para empezar a generar esa independencia en ella, para cuando pase al clan que tenga que manejarse en un itinerario que es algo individual. ¿Sí? También reforzar que muchas veces, como nos habían comentado algunas dirigentes, que les costaba el tema del aire libre, las guías, por ejemplo, no sé, en el clan un campamento volante, sí, obviamente que lo pueden hacer. No me acuerdo quién era que había dado el ejemplo de que habían empezado el campamento volante, y que esa guía incluida acompañó desde el auto de apoyo a las chicas de un campamento volante. Lo importante es eso, es confiar en que lo pueden hacer. Y una de las cosas que realmente es muy valioso en el trabajo en conjunto entre las guiadoras y las componentes de esa rama, es eso, las chicas muchas veces no se sienten parte en lo que es el afuera, y sí pueden lograr un montón de vínculos en la comunidad. ¿Por qué? Porque empiezan a generar amistades, porque esas guías que quizás en otro momento no tienen compañías del colegio donde ellos puedan salir, y en esos vínculos de las guías hasta salen a bailar, salen a tomar algo, que es lo que hablábamos la otra vez con las chicas, y eso lo genera el estar en las guías y en poder fortalecer esos vínculos y darle también a las chicas esos aspectos de su personalidad, o sea, que salgan a la luz los aspectos de poder valerse por sí misma también, ¿no? ¿Patri, no sé si pudo? No. No, no pudo. Bueno. Nos quedan cinco minutos. Bueno. Nada más, creo. Para seguir con el tema, Dani. Sí, vamos a seguir avanzando con el tema. No recuerdo quién seguía, ¿Patri? No. No, los recursos de apoyo. Vamos a seguir con recursos de apoyo. Estuvimos pensando dentro del grupo algunas ideas o elementos que nos puedan servir en nuestras actividades guías para trabajar con las chicas. No sé, están las chicas que los iban a contar. Y Juli les va a pasar por el chat un jueguito para que vayan haciendo mientras escuchan a las chicas que les van a contar cuáles son los recursos que nosotras elegimos. Hay seguramente un montón más. La idea es que compartamos todos los que conozcamos. Después, cuando se envíe el material, pueden escribir a capacitación y vamos a ir generando algo para compartir los recursos que vayamos teniendo. Bien, Dani, arrancamos con los recursos de manera exprés. Sí. Los recursos que van a ver a continuación, como dijo Dani, son algunos de los que encontramos. Sabemos que hay más. Hoy nos fueron nombrando a Balagolka y a la Word. Así que la idea es poder incorporarlos después a las diapositivas. Bien, por acá les presentamos a Smile and Learn y Arasac. Ambas ofrecen recursos gráficos para facilitar la comunicación. ¿Sí? Desde aspectos que pueden parecer con una dificultad o que son una barrera de inclusión. Arasac es una página que ustedes la ponen en Google y les aparece desde España. Y Smile and Learn es una aplicación de Android que lo que hace es potenciar las inteligencias múltiples y las capacidades cognitivas de cada niño o niña. Por otro lado, tenemos Scratch Junior y el sonido de la hierba. Tanto Scratch como el sonido de la hierba también sirven de soporte con imágenes visuales y recursos. Uno es más que nada para lo que es las historias interactivas y que los niños niñas puedan intervenir en esas acciones e imágenes que van apareciendo y poder ser como protagonistas de su propia historia. Y en el sonido de la hierba al crecer, lo que sirve son apoyos y agendas para poder planificar y anticipar acciones que se van a realizar. ¿Sí? Soportes visuales. Acá les traemos algunos ejemplos que durante la jornada se estuvieron hablando, que era un poco esto de los pictogramas, de la agenda. Estas aplicaciones lo que ofrecen es justamente poder hacer eso. Los pictogramas son estas imágenes que indican alguna acción concreta, emociones u objetos. Y la agenda, por ejemplo, puede servir para poder anticipar las acciones de un campamento o de un sábado de actividades. También mismo poder reconocer emociones, trabajar diferentes cuestiones que nos sirvan para poder comunicarnos y usar de apoyo para trabajar con las beneficiarias que estemos. Otra de las aplicaciones que están para facilitar la comunicación también es Háblalo, que es una app gratuita que enseña palabras en lenguaje de señas. Y también LCA en familia, que es una aplicación que facilita la comunicación de las personas con problemas auditivos o problemas para comunicarse de manera verbal. Perdón, una aclaración. Háblalo es la que traduce del oral a escrito y viceversa. Y también tiene pictogramas que ayudan, si uno hace clic sobre el pictograma, te dice oralmente el significado del pictograma. Por ejemplo, me robaron, tengo sed, necesito comer. Bueno, lo que es, tiene muchas, muchos pictogramas y te lo dice oralmente. Y LCA en familia tiene muchas señas de palabras que están agrupadas por categorías. Por ejemplo, alimentos, miembros de la familia. Entonces, uno hace clic sobre cualquier miembro de la familia, por ejemplo, y alguien te enseña la cenía correspondiente a ese miembro de la familia. Gracias Dani, que sos la experta en el tema. No. Bien. Por otro lado, también pensamos en ofrecer plataformas para pensar juegos desde el lado de lo virtual, plataformas gratuitas, que seguramente muchas a partir de la virtualidad las estuvimos investigando, conociendo y aplicando, como es Movit, Kahoot, Educaplay, Mentimeter. Y otro recurso que nos pareció muy importante trabajar y que las chicas desde el área de motricidad y desafíos sensoriales también le tocaron, que son los juegos de Kim. No pensar solamente en este de comer y de probar qué hacíamos de chicas, sino también desde todos los sentidos y tener en cuenta todo lo que ellas nos fueron aportando en su sesión. Exacto. Seguramente ustedes van a estar pensando que hay un montón de plataformas más que podemos utilizar y siempre van a ser bienvenidas. Estaba leyendo en el chat cuando comentamos lo de la interacción y lo de crear un recurso online del diario de la aventura. Está bueno la idea, pero también siempre requerimos el trabajo de todas. La asociación somos todas nosotras. Entonces, este webinario hoy fue posible porque mucha gente, no solo quienes estamos en Consejo y en AGA estamos llevándolo adelante, sino porque todas las voluntarias de la asociación dieron su tiempo y su trabajo para que todos ustedes tengan este material para que hoy se puedan estar capacitando. Como estamos ofreciendo y compartiendo esto que sabemos hoy con ustedes, bueno, en AGA somos todas, ¿no? Todas somos parte de la asociación. Así que, con respecto a esto del diario de la aventura, siempre tenemos las puertas abiertas para quienes quieren colaborar en la elaboración de material. Así que, les agradecemos muchísimo. Chicas, no sé si quieren agregar algo más con respecto a estos recursos que podemos utilizar para nuestras actividades. Perdón, a mí se me desconectó y tengo temor de si se siguió transmitiendo por YouTube o si nos perdimos en el camino. Vero, vos ahora... No, sí, Vero, vos sos la foto... No, Juli, sigo yo, me veo, tengo la compu con... Seguimos transmitiendo. Así que, bueno, terminamos este tema por el día de hoy. Vamos a hacer un cierre, así que... Creo que está Gaby conectada. Sí, estoy. Gaby, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no sé si es mi oportunidad ahora de saludar. Bueno, voy a ser muy breve, así que no se asusten. Les agradezco, como siempre, a toda la participación. Más de 300 voluntarias estuvimos conectadas, trabajando, y haciendo realidad una cosa que siempre decimos. Para ser voluntaria de la haga no es suficiente la buena voluntad. O sea, el voluntarismo no sustituye la capacitación. La buena voluntad es, obviamente, es necesaria, pero no es suficiente. Y vemos que por lo menos más de 300 personas acá lo han entendido, han participado activamente, han brindado ideas, y además, bueno, vuelvo a agradecer a todas las que trabajaron para hacer esto posible. Realmente, una capacitación con una calidad donde se nota que no hay improvisación, y tanta gente con tanto ánimo, ¿no?, de ser parte, de hacer un mundo mejor. Y además, con tanta generosidad, porque lo que se aprendió acá, lo que aprendimos acá, fue para nosotros, pero para trabajar con las otras. Y eso es una generosidad, una cosa increíble. Así que, gracias a todas, chicas. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Que hayan disfrutado como, bueno, yo tuve la oportunidad de disfrutar de este encuentro. Gracias a todas. Hasta pronto. Muchas gracias, Gaby, por el apoyo. Y aunque hoy en este webinario estamos nosotras, el equipo es mucho más grande. Siempre invitamos a todas las zonas a participar, y hay muchas chicas que hoy no pudieron estar acá, o que no se sentían para estar dando un tema, pero que han colaborado muchísimo. Tanto en la elaboración de todo lo que presentamos hoy, como en el debate y en los acuerdos a los que llegamos para las distintas actividades. Invitamos a toda la que quiera sumarse. También estamos trabajando en las reformas de programa. Así que ahí veo que está Vicky. También siempre son bienvenidas a trabajar con nosotras. Él en el equipo técnico, lo que tiene que ver con programa, capacitación, y también comisionada, que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con este crecimiento de ADA, que estamos llevando adelante. Para cerrar, las invitamos a ver un video. Según el informe mundial sobre la discapacidad de 2011, en el mundo, una de cada siete personas tiene discapacidad. Entonces, ¿por qué no hay una de cada siete en tu trabajo? ¿O por qué no hay una de cada siete en tu banda de rock? ¿Por qué no hay una de cada siete en el parque de tu barrio? ¿Y por qué no hay una de cada siete en tu grupo de amigos? La respuesta es simple. Es porque no hubo una de cada siete en tu escuela. Una sociedad inclusiva empieza en una escuela inclusiva. Por allí, tomando un poquito este video que tiene que ver con la escuela, pero que también nos toca como asociación. Si nosotras somos inclusivas, la sociedad también va a ser inclusiva. Hay que empezar por uno, cambiando para que realmente todas después acepten a las guías. Entonces, un poquito como desafío de cada una, trabajar para la inclusión. Dani, déjame agregar algo bien importante, que es que en el chat del YouTube hubo un intercambio súper rico de opiniones, de recursos, de herramientas. Y en realidad, de nada, somos muchas, pero somos una familia fácilmente alcanzable. Estamos todas a un mail de distancia de acercarnos a las demás. Y todos esos recursos, es muy importante que lleguen, que lleguen no solo al Consejo Nacional para que después los podamos distribuir, sino que no queden en la intimidad de una comunidad o en el trabajo de una zona, sino que se puedan acercar. Así que, creo que todas saben dónde están todos los mails de todas las distintas áreas que fueron nombrando. Recursos para capacitación, para programa, para comunicación. Un montón de gente se ofreció a trabajar, yo lo leí. El chat se borró, pero yo lo leí. Sí, un montón de gente que está dispuesta a trabajar en este comité y en todos los comités. Así que, que no se quede ahí, en un chat, que además, YouTube lamentablemente termina por borrar, sino que se comuniquen, que escriban, que nos muestren sus inquietudes para poder incorporarlas y poder seguir aprovechando todos esos recursos, entre todas, dentro de AGA. Así que solo eso, Dani. Bueno, un poquito esto de los porcentajes que presentamos en la apertura, ¿no? Hay muchos porcentajes y nosotras somos las productoras de ese cambio, ¿no? Que los porcentajes cambien y que haya más guías incluidas y que las personas puedan alcanzar su potencialidad, bueno, es tarea de cada una de nosotras. Les damos las muchas gracias por su atención y por haberse conectado hoy a la tarde para capacitarse. Muchísimas gracias al equipo también. Si les parece, saludamos y con eso nos despedimos. No sé, Vicky, ¿querías decir algo? Bueno, felicitarlas a todas realmente. La asociación tiene un largo recorrido en todo lo que es referente a inclusión, con diferentes términos, extensión, diferentes paradigmas, pero creo que el hecho de poder reflexionar y compartir todo esto, creo que fue un enriquecimiento para todas, que nos deja picando esa semillita de todas ser parte de este nuevo cambio y que, así como lo dijo Dani, estamos en todo un proceso de revisión y que esto también es importante implementarlo en la revisión del programa, en los recursos para todas las ramas, como lo específico que hace al guirismo de inclusión. considerando también el respeto y la diversidad, no solo de las beneficiarias que se integran, sino también de las posibilidades de adaptar también a las voluntarias. Creo que hubo mucho cuestionamiento con respecto a la rama mariposa, pero creo que muchas también han tenido experiencias muy valiosas y que creo que es bueno respetar todas las realidades. Sí las invito a las que no conocen cómo está trabajando, que se acerquen a otras comunidades que tienen guías incluidas, que tienen ramas mariposas, para poder realmente hablar con todo el fundamento, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Así que bueno, agradezco a todas este interés y la inquietud por seguir creciendo como asociación. Un abrazo para todas. Gracias Vicky. Juli, ¿querés hacer una foto saludando o ya? Hago foto, saludemos todas las que estamos acá. Ah, saludamos así. Yo hice saludos a Niñado, perdón. Ahí está. Y con eso sí ya nos vamos despidiendo, si te parece. Mientras les comparto la diapositiva, en el inicio dimos datos sueltos, les comparto mientras vos cerrás Juli ya la diapositiva con los datos concretos, de lo que estuvimos trabajando durante el día. Listo. Muchísimas gracias entonces. ¿Querés que la lea? Bueno, dale. Dale, porque me parece súper importante. Entonces, los datos con los que estuvimos trabajando hoy, más de mil millones de personas en el mundo tienen una discapacidad permanente. En Argentina, el 12,9% de la población tiene una discapacidad. Eso significa que 5 millones de personas tienen una discapacidad en Argentina. En uno de cada cuatro hogares hay una persona con discapacidad. En la Haga hay 16 guías incluidas, 13 mariposas, 3 colonias y una socia voluntaria con discapacidad. Muy bien, ¿nos despedimos ahora sí? Exacto. Muy bien. Bueno, que tengan hermoso sábado de guías, que todavía tenemos un restito de sábado de guías, y seguiremos en contacto por los miles de millones de canales que fuimos abriendo en este tiempo. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Chao, chao.